De quemar droga. ¡Gracias! 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 en un ratito, ratito, ratito. Una mentira piadosa. Una mentira piadosa, digamos, por ahí. Pero bueno. Pero llegan. Pero llegan, lo bueno que llegan. Ya tengo el mensaje que me dice, estamos por ahí, ¿está? Así que, tranqui. Exacto, los esperamos. Era admitirles, la verdad, que estoy un poquito nervioso. Un poquito. Sí, sí, un poquito. ¿Medio? Si lo ves con un solo ojo. Así, medio nervioso. La verdad, sinceramente, ando ahí, ahí. Sí, falta Nati, no llegó. Nati no llegó todavía, pero falta Nati ahí. Estamos con 30, pero dos en vivo. Hola, ¿cómo andan por ahí? ¿Andan bien? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Andan bien, andan bien. ¿Cómo andan todos? Para los que nos conocen, soy Fío. Soy Santi. Soy Cami. Y está. Y somos está bien. Estamos está bien. ¿Y estamos bien? Estamos bien, creo. Estamos muy bien. Yo estoy re contenta. Además con los invitados que vienen hoy, por favor. La verdad que sí. Los primeros invitados. Los primeros invitados. Los primeros invitados de esta fecha, es verdad. Hay un comentario ahí. Que no sé cómo te llamás realmente. Me encanta hacer tu nombre. Dice, se están encajando la línea de Tussi. La verdad que yo creo que puede que sí. Todo puede ser en la vida. Todo se puede compartir también en la vida. Puede. He de decirle que se viene un programón realmente. Sí, tiene pinta. Estamos bastante ahí con los temas. Así que bueno. Les comento para como siempre. ¿Cómo fue la llegada ustedes al estudio? Espectacular porque viene el auto. ¿Viste el auto? Viene el auto, llegué re temprano. Estaba chill. Me fumé algo ahí. ¿Una línea de Tussi? No, eso no se dice. Y nada, estoy como excitada de la felicidad. Bueno, mira. Yo como que casi me compro un... ¿Un pasamontañas? Claro. Yo tuve nada también. Sí, como que bueno. Como para hacerles la invitación ahí. Hola. He de decirles... Bueno, sí. Hola, sí. Hola, sí te escuchás. Bastante. He de decirles que hoy es el primer día que no nos pasa algo de casi morir viniendo al estudio. Me siento feliz. Muy bien. Aplausos. Siempre nos pasa algo, o sea, no rompieron vidrios, no chocamos, no rompieron flores, pasamos por el lado de las flores y no nos dijo nada. Intentos. Así que ya... Yo para mí que nos ven tanto la cara que dicen, ya está. Claro. Ya no van a comprar nada. A esos... No, medios. Medios. Recibimos la fordada de medios. ¿Dónde están los Tussi? Dicen que se están encajando la línea de Tussi por ahí. No sabría decirles la verdad. Se están preparando. Se están preparando. Ahí vas. Se están preparando. Se están preparando. Sí, sí, claro. Este... Bueno. Bueno. La verdad que hoy traje bastante... Intenso. Es intenso hoy. Data bastante intensidad, la verdad. Hoy como buena vibra. Mucha buena vibra. Hoy estoy así. Así que es como que... Bueno, mirá. Ahí estamos otra persona que también quiere invitar. Es el Juaco de Piedras Blancas. Así que... Si es esto, hola. Juaco, te invitamos. Por favor. Que cantás la canción espectacular que hiciste. Mani japonés. Y el mani japonés. Crocante mani japonés. Es verdad. Para acompañar. Cuando vengas, te compramos un mani japonés. Claro. Te esperamos. Así que todo el consejo de mani japonés. Claro. Bueno, a ver. Empezando con el programa de hoy. Te sigo en eso. Este... Basta, por favor. Acá ya les voy a preguntar. Basta, chicos. Ya está. Ya les voy a preguntar. Huiendo de los tres programas que venimos haciendo. Sí. Ustedes, por lo general, ya tienen como el primer conocimiento con alguien. Amigos, cosas acá del estudio que ya conocimos a Juan y a Pablo. Pablo yo ya lo conocía. Voy a conocer a Pablo yo también. Bueno, yo no. Curiosamente, dicen que Pablo se parece a Andrés Ojeda. Yo no quiero decirte nada. Confirmado hasta por mi madre. No te escuchamos nada. Puede ser, porque igual Andrés Ojeda es un poco más morocho. A ver. Vos sos más blanco. Todo el mundo me dice... No, por favor, por favor. Todo el mundo me dice que me parezco. Sobre todo cuando sonrío a Andrés Ojeda. Sí, es verdad. Pero tenemos más diferencias de las que parece. Por ejemplo, él tiene tremendo cuerpo, yo estoy así, una bolsa de churro. Pero el cuerpo no tiene nada que ver. Es como cuando alguien es parecido a, no sé, ponerle Brad Pitt y decimos, ay, no tengo los ojos de Brad Pitt. Cuando tiene un aire. Tiene un aire, supuestamente. O sea, tengo algo, pero tampoco es que es mi gemelio. Además, él se hace el jopito y yo estoy todo despeinado. Algo le salió, algo le salió. Cada vez se hace el jopito y vos estás quedando pelado. No, mentira. Uy, bueno, mirá. Bueno. Ya vamos a arrancar. Mentira, te quiero, te quiero. Ya vamos a arrancar e interactuar con el chat que estamos por acá. Que me encantaría saber qué preguntas querrían hacer los Tootsie Warriors. Ya vamos anotando algunas porque tenemos bastantes, la verdad. Sí. Pero me encantaría saber qué preguntas querrían hacerles. Cuéntenos por acá. Y por acá ustedes. ¿Qué quisieran saber los Tootsie Warriors? Si fueran sus amigos personales. ¿Qué les quisieran preguntar? No, yo creo que sí re serían mis amigos personales. ¿Sí? Pero, sí, yo creo que me lloré. Bueno, de por sí yo me lloré bien. Hasta con un muerto igual. Pero yo creo que le preguntaría qué se les dio justo a los cuatro. Toda esa idea, viste, que es tan espectacular. Porque todavía que estés con un pasamontañas, que yo soy venida de una ansiedad de mostrar mi cara a los cuatro vientos, ¿viste? Eso se lo preguntaría. Es como una duda que tengo. Estaría bueno. ¿Y ustedes? ¿Qué le preguntarían? Yo, mirá, acá yo había hecho un llamado, digamos, a las personas que habían adivinado quiénes eran los invitados antes de tiempo. Que iban a estar de aquel lado del estudio. Iban a estar acá al estudio. De aquel lado. Para preguntarle lo que ustedes querían a los invitados. Así que parece que me gustaría saberlo. ¿Vos qué le preguntaste a Tussi Warren? Te saqué la pregunta, perdón. ¿Cómo que te... ¿Cómo que te... En la típica borrachera de, che, si abrimos un negocio, pero... Alotés, ¿viste? Pero, che, si hacemos un grupo, esa sí la reyó, güey. Y bueno, uh, saber sus... Estás pegando a la mesa como loca, vos. Fui yo. No, fue... Ah, fuiste vos. Ah, perdón. Yo no tengo tanta ansiedad, vos. ¿Qué te pasa? Estoy tranquilita yo acá. Yo estoy así. Acá tenés las dos bolitas ansiosas. Claro. Sí, sí. Este... Me interesa saber con qué tragos sellamos. ¿Con qué alcohol es? Ah, bien, me gusta. Con qué bebidas espirituales, como le quieras decir. Con el Tussi. ¿Bebidas? Bebidas. Bebidas. Espirituales. Con el Tussi. Bueno, mirá. No sé, no sé. Acá tenemos teorías de quiénes son los Tussi Warriors. Tenemos unas teorías que las vamos a ver cuando llegan, en realidad. Pero tenemos bastantes teorías de quiénes son los Tussi Warriors. Que conste que yo puse a gente muy linda como teoría. Así que... Algunos pusieron... No es para hacer spoilers, chico. Sentí esa mirada. Yo vi una... No, no. Me falta que esté Nati acá para hacer así. Para darle un cachetazo. ¿Qué haces? ¿Cómo le vas a poner eso? Bueno, igual. De forma sincera. ¿Qué persona famosa, en los comentarios también que voy a leerlos, piensan que son los Tussi Warriors? Por lo menos uno. No los cuatro. Uno solo. Duki. Duki. Genial. Espectacular. Te caía Duki acá, viste, de la nada. Una parte de mí viene asociando desde más o menos que los vi a... Vas a saber, Dios, por qué. A Marcelo Tinelli. A Marcelo Tinelli. Ah, bueno. Espectacular. Me encanta. Por allá. Por allá. Ate para atrás del estudio. La producción está bien. ¿Quién opinan que son los Tussi Warriors? Sabés que no se me viene ninguno a la cabeza. No sé, Marca Acme. Marca Acme. Espectacular. Me encanta. Genial. Por allá, Juan. ¿Quién crees que son...? Pasa palabra, espectacular. Amo. Sí, lo amo. Siempre pasa palabra. Él arregla todo con un... Para mí. Para mí. Los Tussi Warriors, todo el equipo, son los míos. Son Polma Carni y John Lennon. John Harrison. O sea, murieron y resultaron así como los Tussi. Bien, vamos de arriba. En los comentarios Nati, que está en vivo, dice que es Trueno. Quedó... Nati, deja de hablar y vení, por favor. Nati, vení a hablar acá. Vení acá. O sea, no estamos esperando. Está tu lugar por ahí. Imaginate que se saquen los pasamontañas y le caiga la gorra. ¿Vos te imaginás eso? O sea, que los pibes en un día digan, Ah, no, me saqué pasamontañas, ya fue. Que les caiga un policía. Y bueno. Y bueno, no pasa nada, ya está. El que tenga miedo a morir, que lo nazca. Obvio. Esta. Obvio. Bueno, yo creo ahora que es el mejor momento. Acá se van a comer el chivo, salado. Para agradecer a nuestros amigos de confianza de Ichiban 4D, por ahí también, de todas las personas que... ¿Qué? De todas las personas que nos ayudan, nos confían en nosotros en este programa. Y acá le damos el comentario que me acaba de desartentar, que dice... Para mí son El Villano, Jaime Javier y Pepe Mujica. No sé quién es Jaime Javier. ¿Quién pensás? No, yo tampoco. A ver. Para mí es Jaime Ross. Jaime Ross. ¿Jaime Javier, mi hijo? Sí. Jaime Javier. Pepe. Bueno. Bueno, por mi parte, yo diría que... Ay, no. ¿Quién es Jaime Javier? No. No. Qué hijo de su madre. Pepe Mujica sería Churrito, me dicen por acá. Yo la verdad que puedo opinar que es verdad. Pero creo que el Pepe pega más con el Shaolin Sasa. No sé qué opina por ahí. ¿Qué opina el chat? No sé. Pasa palabra. No tengo que decir. Bueno, a ver, empezamos ahora sí con los temas del programa. Como hablábamos recién, ¿ustedes piensan que cuando se ven con alguien sienten que la primera impresión es importante? Sí, red. Genial. Entonces, ¿qué sienten ustedes que sería una red flag a la hora de conocer a alguien? Que tenga qué, que se vea cómo, que te diga qué. Que tenga mal olor primero. ¿Que sea un tussi guarra? No. 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 Para mí van a venir con un olor a perfume. Eso yo creo que es una cream flag. Olor a perfume rico. No el perfume genérico de hombre, el olor a perfume rico. Sí, no importa si yo de hombre o mujer, a mí me encanta todo. Al final del video le vamos a decir a qué huele los tussi guarra. Claro, sí. Les descifro el perfume. A ver qué notas tiene. De tussi. Bueno. Color a fútbol 5. Dice por ahí, es verdad, es verdad. Me contaron los pibes que antes tenían fútbol 5. No, tirá, no sé. Bueno, contame, sí. Que tenga mal olor, es una red flag. Y sí, sí. Y sí, de primera impresión, sí. Si hablamos de charla, me pasa mucho cuando la persona me dice, no me gustan los animales. Qué asco que los animales duerman con vos. Ya está. Adiós. Me levanto y digo. No, claro. ¿Cómo no te van a...? Yo digo. No, para mí la gente que no le gustan los animales está mal. Sí. Si no faltan, no. Pero no. No. Además, mis animales para estar conmigo te tenés que aguantar, de que duermen abajo de la sábana, ¿entendés? Ah, genial. Me encanta. Claro, o sea, ellos duermen conmigo. El gatito acá, el pancho acá, todo en todo lado. Ya está. Un tercio de la cama para vos, el resto para ellos. Y el pibe en el medio. Es que directamente yo casi ni entro en la cama. O sea, yo estoy como en la punta de la cama y todos estirados así. Yo, bueno. Así, bonita. Pero bueno, me encanta igual. Bueno, y ahora, una green flag a la hora de conocer a alguien. ¿Cuál sería? Y a mí me gustó mucho que sean familiares, que sean románticos. Y el olor a perfume, como dice ella, cuando vos llegás. Ah, y la sonrisa. Yo siempre miedo los dientes de la persona. No sé si tengo un problema con los dientes. Es más, capaz que estoy en una cita y me he pasado a decir, qué lindos dientes que tenés. Y la gente queda tipo. Porque siempre sé con gente con lindos dientes. Es linda sonrisa, no sé. Como que sonríe todo el tiempo, boludo. Divino, espectacular. Sí. ¿Vos Cami? Bueno, red flags yo creo que sí. El tema de higiene. El aliento, el olor. Es una de las peores cosas. Me criaron así, a su vez. Fue tipo, la primera impresión siempre es lo que cuento. Entonces, estar prolijito. Creo que eso de red flags y también después de las críticas, si van a... Empiezan a criticar a las personas, pero es tipo, me cae mal, ¿por qué? Y empieza a criticar cuerpo. Es como, si te cae mal, que te caiga mal por la personalidad. Me podés decir que tiene una personalidad de mierda y perfecto. No me ataques el cuerpo de la persona. Igual, lo que yo digo, ¿no? ¿Para qué si vas a una cita vas a hablar de otras personas, no? O sea, la idea es... Ahí tenés otra red flag. Claro, ahí tenés otra. Porque la idea es que hablen de lo que le gusta a uno y lo que le gusta a lo otro. Y bueno, y ver en qué conectan. Y bueno, ahí ves. Bueno, he conocido quienes van caminando. Y es tipo, por este lugar. Estuvo con fulanito, con este con menganito. Ah, hablan de los sex, ¿viste? Hablar de los sex, pero... Todas las citas de eso. Pero vos sabés hablar de tus sex con parejas, por ejemplo. Y detalles, sí, sí. O sea, no es que están en el pasado, porque son parte del pasado de... Claro, son partes importantes. O sea, a mí me ha pasado que yo tengo experiencias re lindas, que las viví con, capaz que con un ex. Y las cuenta y bueno, está ahí, digo, estuve conmigo. Pero no es que voy a hablar del ex. Estaba ahí, no, 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 no puedo borrar. Sí, no, es como fotos que no vas a borrar porque esté la persona. O sea, más si terminás bien. Creo que son cosas que... No, pero por el chisme siempre está buena. Ah, por el chisme, sí. Por el chisme, sí. Pero hay gente que no lo entiende, hay gente que no le gusta que hable. Pero yo creo que la red flag esa de que no lo superó. Hablar del ex porque no lo superó. Ah, cuando me siento vulnerable. ¿Qué? Disculpame, ¿qué te sentís qué? No, no, me ha pasado, me pasó. No quiero decirles nada, pero me encanta como en el chat se están preguntando y se están autorrespondiendo las preguntas que están haciendo. Me encanta. Los amo, son geniales. Es genial que de repente arranca uno y dice, y los Tussi, otro dice, llegan en un rato. Me encanta. Bien, inforrespondan. Ustedes son como de los ayudantes, ¿viste? Joaco Fagunde, te quiero mucho. Bueno, este... Ustedes escúchennos, mientras. No importa, nosotros nos reímos. Y entrasados lo odiamos. No falta la red flag. Es más, pueden responder ustedes qué experiencia que hayan tenido. Claro. Y cualquier cosa, ustedes quemen, no pasa nada. Ustedes manden con lo que quieran. No decimos nombres, pero a nosotros nos encanta el chisme. Estamos para eso, gracias, Joaco. Bueno, turn in flight. Que trate bien a las personas y que animalito que se encuentre en la calle, que sea tipo, hola, qué bonito, qué precioso, ahí mimito. Eso es tipo, venga para acá. Le levanto del piso y lo llevo a mi casa. Mi futuro esposo, digo yo. Claro. Sí, sí, tal cual. Y que trate bien a la gente, muchas gracias, que tengan un día. Sí. Normalmente los que cuidan coches también, que trate bien. No, sí, porque me ha pasado de ser con gente que dice... No voy a decir nombres, putean y no les dicen ni un gracias. Hay gente que está laburando, ¿entendés? Hay gente que está tipo, se reparte el lomo para estar ahí porque no consigue trabajo, entonces lo hace. Entonces un gracias no viene mal y un que tenga buena noche. Sí, yo soy el tipo, yo soy el polo opuesto, yo salgo, hola, ¿cómo está? Una noche en un cliente. Los modales son gratis y no cuestan nada. Obvio, no. Mirá, acá no hay una experiencia que dice... A mí, mi ex me cagó con su ex, que ni es de Uruguay, y ahora estamos hablando de nuevo porque la extraño y ella parece que también. Pará, pará. Yo no sé quién va a juzgar, amor. Está bien, ¿quién es? ¿Mujer o hombre? Es un chico que lo cuenta. Es un chico, bien. Lucas lo cuenta. Hola, Lucas, ¿cómo estás? O sea, tu ex, tu novia te cagó con su ex que estaba en otro país. Claro. Fue. Es una pregunta para Lucas. ¿Y volvió contigo? Fue por chat, tipo todo por chat, o en algún momento la tipa viajó, porque puede ser que haya viajado y haya tenido algo. Y bueno, capaz que pasó tiempo y se dio cuenta, se arrepintió y capaz que quiere volver. Pero igual anda con cuidado. Ojo. Ojo al piojo, porque el que te es infidel, vuelve, mi amor, a hacerte infidel. Acá viene la pregunta que me gusta. A ver. Dice, ¿quién dicen que representa más a Uruguay? ¿Juaco de Piedras Blancas o los Tussie Warriors? ¿Qué buena pregunta? Yo creo... Yo creo que sin miedo a equivocarme que los Tussie Warriors. No por nada, pero si no me refiero porque son dos cosas diferentes. Ojo de Piedras Blancas hace música en serio. Y los Tussie Warriors, si bien le meten a eso, las letras no son dedicadas a lo lírico, digamos. Son más dedicadas al chiste. Está genial. Sí, obvio. Entonces son otra cosa. Son más como un personaje que está de más. O sea, me encanta. Pero no sé, creo que los dos representan... Porque son dos pueblos opuestos. O sea, yo para mí son dos pueblos opuestos totalmente. Creo que los dos representan algo que en el país nunca lo vemos casi. Es como que los dos representan un poco. Bueno, mirá, acá te llevo el comentario que dice... Fue todo por chat. A mí me tenía de cuento y cuento y está. Ay, mi amor, no te la mereces. Mi amor, buscate a alguien que te quiera. No se la merece, no lo merecía. ¡No! ¡Ah, claro! No, no te la mereces, no te la mereces. No te merece. No te mereces, no la mereces. ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Uh, mirá, mirá, dice... No entiendes nada. El doble ton que es Juaco de Piedras Blancas. Me encanta. Espectacular. No, pará, no, perdón. No, no te mereces, ¿verdad? Que yo dije, estoy diciéndolo mal. ¿Vos te juntaste con los autos y antes de venir acá? ¿Eh? ¿Vos te juntaste con los autos y antes de venir acá? Capaz que sí me es justo. ¿Vos te juntaste con los autos y antes de ir a lo... Sí. Bueno. No, yo de acá, así... Mirá, acá hay un comentario que dice... Solo la barra de la guacha que tiene Tourette representa más Uruguay que muchas cosas. Poesía pura. ¡Sí! ¿Quién es? Es una barra de los autos y guardios que no la puedo decir porque me pegan. Ah, no la podemos implicar. Dice, te lo explico como para un niño de 10 años. Dale, con flores y colores. La señorita tiene una enfermedad de vibraciones en el cuerpo, me dice cosas malas mientras me reza. Mientras se realiza. Ah, ya sé, ya entendí. Chicos, ya no soy un niño. Todavía. Ay, todavía. Pero... ¿Todavía podés ser un niño ahora? ¿Qué onda? Ay, mamá. Mirá, mirá. Necesito que acá en los comentarios me tiren o que intenten transcribir las letras de los Tusi y Guardios, pero como para niños de 10 años. ¿Cómo se le explicarían a un niño de 10 años? De las uñas, los gatitos hacen miau, la soberana. Sí. ¿Cómo le explicarías una letra de Otus y Guardios a un niño? Mirá, buscate en ahí. Directamente no se la explicaría. Buscate en ahí y búscale a explicar. Vos también. Les reto. ¿Puedo empezar ya? Sí, claro. Nada, dale, empieza a vos. No pasa palabra. Dale. A ver, la dama posee un electrodoméstico conocido como microondas en su habitación. Y puede que tenga entre sobrepeso y obesidad, pero yo igualmente, encuentro un atractivo, no específicamente emocional, a aquella dama. Alguien. Chicos, yo soy un niño, te voy a explicarme de vuelta, mamá, porque no te entendí. ¿Alguien reconoce ese verso? Dígame que sí, por favor, se los pido. Yo no, no. ¿No? No me dicen nada por acá lo del chat. Dice... Lo del chat que no lo hiciste, ¿eh? Era como para nenas de 10 años, no para profesor de español, te digo. Bueno, mirá. Para literatura. Yo te explico para nenas de 10 años. La nena tiene algo que calienta en el cuarto. Ella es una embarazada, igual le doy cariño. Ah, bien. Muy bien. Santi, si esa fuera la letra de la canción, te aseguro que ahí se deja más traumada la persona que la escucha. Es mejor la otra letra, que se la banquen, Lene, antes de que se la canten de esa forma. Agüel, ¿por qué embarazada? Ah, ya entendí. ¿Por qué embarazada? Ay, claro, boludo. Porque tiene un índice de masa corporal. Solo a 24,9. Bueno, ¿qué me decís eso? Embarazada, que ella tiene un bebé. No, no. Bueno, en fin, no aporta. Tiene un electrodoméstico por defecto blanco que calienta cosas en el cuarto. El mío es negro. ¿El tuyo es negro? El mío es negro. ¿Te hace microondas negros? Tengo microondas negros. Yo tengo microondas blancos. Yo pensé que... ¿Yo? Negro. Acá, de... Acá, de... Debate, de verdad. ¿De qué color tiene el microondas? Solo tenía blanco, pero me duró como 50.000 años, hasta que en una... Bueno, estás... Me pasó lo mismo. Viste cuando decís, hay que cambiarlo, porque si no... Y nos cambiamos por uno negro. Está espectacular. Muy lindo es. Me pasó exactamente lo mismo. Tiene la opción de derretir la manteca y de ablandarla. Bueno, yo tampoco tanto. Oh, no lo entendí. Yo hago así, tuve y espero. Mirá, dice... Tiro la materia fecal del perro a un automóvil, que es otra letra de Tussie Warrior. Ah, tiene... Acá hay un comentario que dice... Una vez me dejó plantado por tres horas en la plaza, me fui a mi casa y no me... Hola, ¿cómo andan ustedes? Hola, bombón. Pero mirá, se te cayó el papel que te envuelve. No, se te cayó el bombón que te envuelve el papel. Yo con tantas curvas y yo sin freno. Se te cayó el bombón que te envuelve el papel. No, no, no. Ay, mira que... Tengo los amigos, no sé esto y no... Esperá, eso es. Sí, arrepes eso, arrepes eso. Esperá, espera, me saco unos y otros. Dice... Una vez me dejó plantado por tres horas en la plaza, me fui a mi casa y no me respondió hasta el día siguiente. Luego le dije todo lo que tenía que decir, encontré el Instagram del ex y fotos de ella y se acabó. Para, para, para. Ah, ese es Lucas. ¿Ese es Lucas? Ese, sí. No, no te merece algo. Mirá, acá te contestan. Dice, ella es una persona con el índice de grasa corporal elevado, tiene un microondas en el cuarto. Tengo seres de índole femenino que venden sus servicios cariñosos en el celular. Bien. Del 1 al 10 le doy un 8. ¿Un 8? Lo entendí bastante. No, bueno, del 1 al 10 un 8, más arriba, bien. Educativo. Educativo, poético. Yo le traduzco una, mirá, las manitos en el aire. Las manitos en el aire. ¿Sabes qué me pasó una cosa? Que a mí cuando me tiran algún chamuza así medio raro como para casar o algo raro y no entiendo yo. Como que me cuesta. ¿Cuál fue más rebuscado que te tiraron? Sí. Ah, no sé, si me lo pronuncié. Capaz que ni me di cuenta que me tiraron algún chamuza. Capaz que me estoy bañando y digo, ah, mirá. Mi casa está llena de damiselas pícaras y provocativas. Dice el comentario. Otro dice. Ahí estamos agarrados de la mano. Otro dice. Acá hay un amor. Ay, sin decir. Dice, ella por su peso corporal y aumenta el consumo del automóvil. Ah, yo noté. ¿Cómo? Sí. A 180 en el carril de Solobus. Imagínate que todas esas cosas que están diciendo sean una canción en serio. Yo me cagaría en risa. Yo me mataría la risa. Bueno, hago una canción. A 180 en el carril de Solobus en un fitito que agarré prestado sin permiso en País Andú. Ah, no, eso era otra canción. Tengo una señora cariñosa que es más de índice corporal elevado que un mamut. Yo tengo un palo y medio dentro del Itaú. ¿Todo bien? Ahí está. En Itaú. En la Itaú. Ah, bueno, nada. O sea, esa es para niños, por ahora. Bueno. No, no hice nada raro. Tengo una que no se cambia tanto. Realmente ya viene media implícita. La chica rubia se agacha y le encanta el número pi. ¿Qué? Ay, eso se reentiende, mi amor. ¿Cómo? ¿Qué le crees que te digas? Yo no. Viene de fábrica más o menos. A la chica rubia le encanta el 3,14. Le encanta el 3,14. Ah, no, ella no entendí. A la rubia le encanta el 3,14. No, el pi, boluda. ¿Eh? El pi. ¿Número pi? Sí, qué. Yo no pasé matemáticas. ¿Qué quieren que les diga? Yo estoy de diseño, chicos. ¿Cómo? Chicos de puta, no entiendo. El pi quiere decir el diminutivo del miembro masculino. Ah, en I. Claro. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a estar arriba, entendí. No, yo no sé. Bueno. A ver, hay un comentario que dice, ella por supuesto, a una velocidad elevada sobre el carril que únicamente puede circular el transporte público de un automóvil que hurte en paisano. Ah, la mierda. Fue largo la cosa. Sí, sí. Tengo el estudio de chicas jóvenes, dicen que son de tercero. La agarro sin permiso la computadora de Plan Seibal a un chico. ¿Eh? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Soy cercano a dos mujeres que hacen oraciones en el estacionamiento. Qué bello, qué bello. Qué de bello. Bueno, claro, eso sí, además. Está bueno. Eso se rendiende igual. Sí. Pero. La verdad que sí. Pero eso es verdad. Bueno, eso es verdad igual. ¿Sí? Bueno, mira. Y siempre hay. Ah, bueno. A doscientos kilómetros por el marzo. Acá no me vengan a mirar que raro porque. ¿Vos sabés mucho? Me estaba acordando. Yo no me he adaptado. No, pero para el Paz, al Prado. Me he estado acordando un video. En serio. Ah, hoy. En Pando, en el arroyo de Pando, el ponte de Pando ahí. Sí. Hubo un momento que circuló un video donde estaban llegando esas oraciones a cabo de la noche y los otros pasaban y no sabía. Ah, bueno, en el Prado pasa mucho. Ah. Normalmente, ¿eh? Yo andegándome. No me miran raro. En el medio de la calle, ahí, en el medio. Y en los arbustos. No, pero estos los estaban los arbustos. Estaban tipo el puente, el murito, pasaban los arbustos por el lado. ¿Usted nunca pasaron por un arbusto y entraron para el arbusto para chumir? Porque yo lo hago. Y yo sigo como con cosas en los arbustos. ¿Nunca hicieron? Vayan a la prueba de los arbustos. En los arbustos, la plaza está llena. Qué traumada. Yo te diría. Por eso yo no me siento en el pasto por ese lado. Yo te diría que eso lo hablas en terapia. No, de verdad. Te juro. En su momento se lo conocía como un gusto culposo eso. No. O sea, yo. Hola, bombón. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuántos más? Nada. ¡Eh! Sí. Yo te digo bombón a vos. Te digo bombón a vos. A ver, no. ¿Qué te digo bombón a vos? ¿Qué te digo bombón? Te agarro la mano. ¿Qué querés más que ver así? Chuponé, boludo. Ay, bueno. Mirá, hay un comentario que dice... Ya pecurte abajo. Hay un comentario que es de la letra de los Tussie Water. No, de los Tussie Water no. De una chica que estaba cantando con ellos. Sí. Que dice, si inflinja un salto en su cuerpo, tiene que llamar a la ambulancia. Esa está buena. ¿Llamo? Ahí está. Alias, un centón. ¿Un qué? Un centón. Sí, la usó. Ah, un centón. Vale, verdad. Sáquale captura y si la usó. Ahí está. Bueno, somos 38 personas en vivo. Muy bien. La verdad, es el primer programa que tenemos tantas personas en vivo, así que una gracias por estar. Más que los orientales. Igual, hace poco estaban en 36. No sé, capaz que porque llegué yo. Ah, bajaron. No, yo Facundo. Llegué yo y se bajó. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, yo Facundo y subió. Yo Facundo y subió. Mirá, acá está el tema de que, mirá, acá está tu mamá, creo que es tu mamá, Marisol. Sí, Marisol. Al fin, uy, al fin Mati llegaste, dice. Ay, hola, mami, llegué. Yo mandé un mensaje a mi madre diciéndole, te mando el link, pero yo no llegué todavía. Hola, mamá, soy famoso. Me llamó, me dice, ¿cómo es que no estás ahí? ¿Dónde estás? Digo, estoy llegando, estoy llegando. Te juro que estoy llegando. A 180 en el carro. Lo bueno se hace esperar, dicen por ahí. Bueno, viste. Por eso tú llegas a las 5. No sé guiñar. No sé guiñar. ¿Saben guiñar ustedes? Sí, con los dos ojos. Sí, con uno solo. A ver. Pero en la cámara. Pobre. ¿Por qué se levanta la boca cuando uno guiña? No sé, raro. ¿No sé? También puedo levantar la ceja. ¿Una sola? No, yo puedo igual, ¿eh? Eso. No, estoy guiñando. Yo no guiño ni pedo igual. Porque cuando te guiñan, me da vergüenza ajena que me guiñan. No, no me guiñan. Le hago dos cosas a la vez. Bueno, mirá. Acá, este tema quiero tocarlo ahora mismo. Y la verdad, quiero hablar también con ellos. Acá están las fotos que mandamos también de quiénes creemos que son los Tusi Warriors. Anda en el orden que quieras que la persona que manda la foto se va a ser responsable. Yo puse gente linda. Yo creo que puse gente bien. La persona que puse la foto se va a ser responsable de hablar por qué. O sea, de hablar por qué cree que esas personas son los Tusi Warriors. No, no hay por qué. ¿Por qué? No hay por qué. No hay por qué. Bueno, pónganlo. Porque vi... Las fotos, ¿ah? Tátalo bien a mi primo. Perdón, primo. Yo porque yo para mí son muy blanquitos. Entonces los puse a la gente que puse. Gente blanca. ¿Qué estás haciendo racista? Pero vos le veis la parte de los ojos que te da cuenta si es blanco, morocho. No, capaz que tiene mucho... ¿Quién manda esas fotos? Vámonos a ser responsable. Acá. Yo puedo estar de acuerdo con eso. ¿Sí? Sí. Bueno, vos pusiste un perro. ¡Cállate! Pero eso no se dice. ¿Por qué creen que Juan Sartori es un Tusi Warrior? Porque me iba hablando, lo amo. Pero es como ahí súper copado. Yo siento que podría ser un Tusi. Es como, no sé. ¿Lo viste cantando? Sí. El conjunto de pares... No, yo no lo oí. Lo hice todo. Qué miedo eso. Hace karting. Sartori, por favor, vení al programa. No tenés ganas. Te invitamos. Ya invitamos a Ojeda, ¿no vino? ¿Los ponemos en un frente a frente? Uh. Hay un comentario que dice que Sartori es doble tonka. El más alto. Puedo estar de acuerdo. Puedo estar de acuerdo. Es alto, creo de Sartori. Es verdad. Yo creo que es muy alto. Sí, siguiente teoría. A ver. A ver. Miremos. A ver. Dice, para mí Churrito es doble tonka, doble tonka es penjamin y penjamin es churrito. Te falta el Sasa, boludo. Te falta una. Otra vez. Está re bueno. ¿Quién se va a hacer reposar de esto? Yo. Genial. Otra vez. Yo creo que todos los que vienen son los míos. Pero, no sé, estaba bueno. Dije, bueno, capaz que en una de esas uno está bueno y lo mando. Está porque en una de esas, nunca te estaba, ¿viste? Empecemos por... Eduard Kulés está bueno, ¿entonces? ¿Eh? Está re bueno, Eduard. ¿Qué te pasa? Yo le entrego mi alma a ese hombre, por favor. Ahora, antes, cuando quiera. Y nunca, después. Antes, después, como quiera. Durante, todo. Durante también. A ver, ¿qué más hay por ahí, Juan? A ver. Otra vez yo. Mira, va. Yo creo. Sí, seguro sí, vos. Sí, conocer. Bueno. Otra vez yo a la puta. Y claro, qué casualidad, qué casualidad. No, este lo puse porque me parece muy copado, buena onda, me gusta el jopito. Que además, imagínate que uno se saca el coso y tiene un jopo. Me cago en la risa. Me encanta. No sé. Además, es DiCaprio de joven. Claro. O sea. Fui huevo. Fui huevo. Fui huevo en la época. Fui huevo en el tiempo y es joven. Claro. No, no le voy a poner al viejo. Perdón, pero no. Son jóvenes, aparte. Son jóvenes, no voy a poner un viejo. Por favor. Igual el que puse es viejo al próximo. Ok, a ver. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay que ir al pobre? No, bueno. ¿Vale? 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 Igual tiene como una onda de Yao? ¿Viste? Ahora que está como que se dejó la barbita y como que volvió al mundo del espectáculo de World Time. No sé qué le pasó a Zack. Era tan lindo. Como que se puso algo. No sé qué se puso. Sí. 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 Sí, claro. Horrible. Hay un comentario que dice, para mí no Beltonka es el LeBron James. ¿Eh? Ese es más alto. Me gusta, me gusta. A ver. ¿Qué más hay por ahí? Dale. A ver. Me parece, me parece. A ver, a ver, empiezan los de ustedes. Uy. El coronado. Yo me hago responsable. Yo me hago responsable. El coronado, boludo. Yo me hago responsable. Ustedes viven al coronado en todos lados. Sí. ¿Por qué no puede estar en otro lado de vuelta? Es que es verdad, porque es como que está en todos lados. Estuvo en todos lados ese tipo. Sí, sí, sí. Sí. Es como que va a estar en el otro lado más. Sí. Yo la vez lo vi y yo ando a Argentina. Está genial. Yo estoy saliendo de la facultad y está ahí. Ay, no. Yo lo vi en promociones y tipo, se las traba todo lo que siento. Literal. era tipo, bueno, muchas gracias y seguía hablando y seguía comiendo y yo tipo, ay hola Colo y había venido, vino otro y le dijo, ay vos estás en todos lados Colo, y se empezaron a hablar y yo estaba así, bueno ¿quieren quesito? pero bueno, todavía hay más a ver, hay más todavía, a ver, ¿qué más? yo también comía que Charango no sé quién es no sé por qué me parece que Charango es Churrito, realmente o sea, no de forma literal pero sí, sí me parece que Charango podría ser un Tusi Warrior ¿ustedes qué dicen? yo no lo conozco amame cara malenta estaba en Tinelli capaz que si me parece una foto no, yo no, no, no ¿qué más? uno más a ver, ay qué capo es este pero no sé si tiene pinta de... con todo respeto al mundo, sí ¿uno más? está genial a ver, uno más cacho de la cruz me parece un montón la verdad a ver, ¿qué uno más? a ver, el último ¿qué? no, tú no subi, te amo pasa palabra pasa palabra y me voy pasa palabra y bueno bueno, a ver, a ver Charango es el Jolin Sasa dice yo voy a decir lo mismo este, bueno a ver después de toda esta charla hermosa que tuvimos sobre quiénes son los Tusi Warrior ¿quién creen que sea el artista más influyente de Uruguay hoy en día? ¿puede vivir acá o puede vivir en Argentina? Chao Cabrera no, no no me podés poner a Chao Cabrera como influyente en nuestro país por favor, te lo pido no, no yo todo bien con Chao pero no no tiene por qué ser Chao hoy en día es argentino no, tiene que ser uruguayo no, cantante claro ¿tiene que ser cantante o no tiene que ser cantante? cantante, artista, lo que sea que sea uruguayo no me acuerdo el nombre ¿cómo se llama? Tusi Warrior me dicen espectacular por ahí me encantó ¿quién más? cantante, artista, banda actor, quien sea yo diría que alguien que muchos conocen y hace tiempo tiene esa influencia ¿artista? bueno bueno, está el fútbol el bananero ¿por qué hacía arte? esa esa con la pelota no, ah, tiene que ser artista te mato ah, tengo uno si es el fútbol perdón igual, igual siendo sincero el bananero hace poco le mandó salud a Lutoshi Warren tipo fueron a buscarlo a la casa a Nueva York creo que en Nueva York no lo volviaron yo creo que no llegaron mis suposiciones pero el bananero creo que no llegaron mis suposiciones de los Tusi pero el bananero entraba ahí para igual en ellas ojo 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 que me gusta me gusta la teoría de que el negro Rada es un Tusi Warrior ajá me gusta eso Majo y la del 3 pero había uno de planta no es de la planta es argentino creo que es es argentino para mí bueno como artista creo que el cuarteto de nos eh, me gusta todos los que integran eh, sí y si no como de lado se hicieron cambiaron ¿eh? no estoy diciendo de quien influye en Uruguay el cuarteto de nos porque dije Luis Suárez y me cago a pedo entonces dije ya está bueno sí sí ¿qué haces? sí sí no, es que tienen o sea, tienen muchos lugares que van pero países en todo el mundo son muy conocidos por eso son muy conocidos o sea, te estoy ah no te estoy me acaban de confirmar que de la planta es uruguayo ja toma bien, gracias igual, ojo ojo tu cito que me gusta tu teoría de que el negro de radio es Shaolin Sasa me gusta la idea este, a ver para mí el artista más influyente uruguayo hoy en día que creo que está inactivo pero Enzo Bogrinsic el actor ¿qué? el que estuvo en la zona de la nieve ay, qué lindo que es ese tipo volvió, bajó, bajó ese tipo o sea conocí mucha gente que lo conoció ah, mirá o sea, que se lo encontraba por el centro yo me quiero matar a Jafakudo lo conoció por ejemplo te odio, ¿sabés? no lo puedo creer que todo el mundo lo conoció menos yo igual Luchito Suárez y Benjamín Sasa me gusta conocen a Mesita el Mesita está bueno ah, lo conozco sí Mesita, pero el Mesita el mes atrás ¿es uruguayo? sí ¿es uruguayo? es uruguayo vos, che, amigo che, vos porque yo acá viste que ustedes dicen un nombre yo digo ay, qué lindo que es el tipo le gustaba sí, salado no, yo que no tengo un estilo viste el que llene bien la vista me gustó el comentario no vamos a hablar de Drexler me gustó ay, es verdad qué tarada nunca lo pensé ¿de qué? de Jorge Drexler es reconocido, boludo y sé que ese hombre pobre y me gusta me gusta la idea de Drexler pero Drexler en realidad no es más famoso porque no quiere ser más famoso porque podría ser más famoso pero es como que tiene su carrera y todo a mí me pasa que como no consumo su música no me acordé ni de él claro, por eso o sea pero sí el tipo famoso boludo no me pasa a decir uh pero es como que decís no es más famoso porque no quiere ser más famoso nomás pero puede hacerlo si quiere él podría ser re sí porque todo el mundo lo quiere todo el mundo le gusta siendo, mirá siendo sincero para mí Jorge Drexler podría estar a la altura de Andrés Calamaro si quisiera pero uruguayo claro si quisiera realmente uruguayo ¿qué opinan por allá detrás de cámara? para mí Drexler podría estar a la altura de Calamaro realmente ¿qué opinan por allá? Facundo, Pablo Juan, quien quiera yo creo que nadie opina de nada espectacular me encanta para algunas personas están todos de acuerdo conmigo están de acuerdo pero está Andrés Calamaro es Andrés Calamaro yo de chiquito pensaba que Marc Anthony era uruguayo no sé por qué yo también ¿en serio? ¿en serio? sí, tiene pinto de uruguayo wow creo que lo traes acá y te hiciste un uruguayo más no, yo nunca pienso que sea un uruguayo pero no sé siempre pensé que era tiene Paul McCartney cuando vino que pidió bicicleta para andar en la ciudad Paul McCartney es un Tussie Warrior confirmado ah, bueno bárbaro mira, acá acá bueno ¿sabes inglés? para por si viene uh, mirá la gente se olvida de los números de Fede Vigibani es verdad ¿de quién? de Fede Vigibani bueno, sí ah, de dos hogas sí ah, está lo que los dueños bueno, pero ponés si ponés a Fede tenés que poner a todos los que integraron dos hogas porque eran todos sí, sí pero ¿y ahora qué pasó con ellos? nada o sea, es como que se separaron Mati está con Agus en Miami está cancelado se salió la vida hola hola salgamos, viste por las dudas era un Tussie, viste hola nosotros no sé ¿a qué hora llegan los Tussie? a las 5 en 10 minutos que llegan los Tussie en 10 minutos a las 10 pero ellos capaz que quieren llegar un poquito más tarde ¿cómo a las 10? no, diga pa, mirá ¿le llegó tarde? mirá, acá yo hablar de de momento fan hay como 40 ahí, viste a ver ¿ustedes ven? momento fan yo conocí yo fui a la juntada de dos hogas ¿en serio? cuando le hicieron la intendencia ¿en serio? en público hola, somos hogas fui y los conocí todos supuestamente Mati Yane fue el que es verdad yo los conocí todos a Mati, a Juanpa y a Fede en la juntada esa hola, somos hogas sí, ya entendí ya está ya está ya está no era postado fan y la onda es que después de la juntada me lo encontré a Mati y a Juanpa en un banco ¿están a punto de robar un banco? no, me tiré encima fue el robo el siglo ponele bueno, acá está vos sos Mati yo le saco una foto con Mati y de fondo aparece Juanpa entonces a lo que de fondo aparece Juanpa yo veo la foto y digo no está Juanpa yo estaba a una esquina adelante volví para atrás hola Juanpa ¿cómo andás? ay, reza mi amor qué ternura no, yo a mí me gustaban sí, me gustaban yo los remiraba pero los miraba porque estaba aburrida le mandamos un beso nada un beso de los hogas no los veía nada, ni un video nada es que no consumía Jabu consumía muy poco hasta que bueno después empezó a ser cagada pobre ya lo consumía muy poco hasta que lo va a consumir hasta que fingió su muerte que no yo no podía creer yo pensé que era verdad porque yo dije con la muerte no se juega no, espérame ¿qué va a subir un video con tema? ¿eh? sí no entiendo nada es imposible es como que no entiendes nada en este momento no estoy entendiendo casi nada ¿no viste? está nervioso lo que pasa está mirando ahí como a mí nosotros estamos tranquilos yo ya estaba nerviosa y la novia lo toca no ¡hey! bueno bueno acá no es momento yo estoy viendo todo desde acá hay gente que se relaja así yo no ¿tá? ¿tá? era patito feo bueno espero que hayas quedado extraído de los cambios yo no voy a patito feo ¿eh? yo no voy a patito feo yo miraba a patito feo yo también yo era fan de patito feo yo por eso me estaba cantando ¿lo fuiste a ver cuando vinieron? no yo sí ah yo también acá está mi momento de gusto culposo yo yo miraba a patito feo y floricienta ¡ay! sí, yo también yo amo ¿vieron el cilindro? que antes era el cilindro que casi estaba horrible el techo vos viste ese día horrible me acuerdo y era chica yo horrible pero así que se iba a caer bueno yo fui a verlos el tipo floricienta y patito feo en el cilindro en el cilindro porque decía obvio obvio va albento igual ahora me pasa que no sé si les pasa a usted perdón que me haya ido pero es sobre este tema ¿no ven un capítulo que les apareció en tiktok? o incluso a veces me pongo a las tres de la mañana chusmea patito feo de no me den bola a mí pero lo saco porque me da vergüenza ajena ahora hoy en día hay escenas que vos decís decís que Katerine yo no puedo creer que miraba es el sincero los momentos románticos lobertotti la que estrés en 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 su momento fue media streamer fue stripper no me tiré fue media streamer la mujer entonces ella en su momento reaccionaba a los sí yo los veía también le daba vergüenza ajena reaccionaba a los de floricienta entonces llegó un día no sé si reaccionó al último de la temporada o al último que subieron que estaba en la tele dijo al final floricienta era una tóxica y es verdad es verdad cuando la escena como que se va a tirar de un puente y en realidad se había tirado el pastito es muy graciosa es como que es todo muy exagerado viste es como la rosa de Guadalupe pero argentina ay que ustedes vean la rosa de Guadalupe yo antes la miraba tipo cuando estaba sola viste porque era como un pecado mirarla yo lo miraba con mi mamá o sea que yo no le miraba ni con mi mamá yo tipo me ponía como un perrito así yo miraba caso cerrado ah bueno también eso le gustaba a mi abuela bien me alegro estaba bueno igual era como que la rosa de Guadalupe había un problema con los emos vos yo sé que vos sos ema no había sí y siempre ponían a la mala la divina y después toda la buena era gordita yo no entendía por qué o sea o era re fea o la ponían re fea como si fuera fea ponerle lente era fea no pero ser emo era como lo peor del mundo en la rosa de Guadalupe es verdad que ser emo era como era como ser lo peor del mundo y había capítulos como que todos eran como lo mismo en la escuela en la mía le mandas foto entiendan hay compañerito hay compañerito le cuesta a todos los amigos y no se quedan chicas sí sí está demasiado o que se quedaban embarazada tipo bueno bueno las tipas eran fans igual que pasan y pasan pero como a un nivel no mira y después el viento ese que cuando se cumplía era tipo ay yo ya tenía la razón hay un capítulo me acuerdo el chiquito no me acuerdo el nombre pero apareció un video del demente el que decía ya no aguanto ya no aguanto se tiraba ay creo que sí yo creo que lo vi yo creo que lo vi yo también yo deseo lo siento sí mi pecado más grande es mirar a Rosé bueno a ver qué fue qué fue el dibujito o la serie o la novela más turbia que vieron arranco yo yo arranqué mirando los teletubbies yo amaba los teletubbies yo más o menos a mí me miraba miedo el sol Robertito ahí va Rodito era en el que en el que más o menos le dice a vota hacia ahora que que no puede tocar el pito el pito el de silbato entonces entonces vota le dice acaso no tienes pito ay no raro bueno es como cuando doblas la película de Barbie no 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 hay una que dice abre mi concha de casualidad podrías bueno en realidad porque era la concha de mar alpeja aparte fue el diálogo así era de casualidad podrías abrirnos la concha tú quieres que les abra mi concha fue como ay dale flaco además en gallego es horrible porque eso no era tan mal en gallego salado en gallego en español yo quiero hacer una consulta de los teletubbies no se acuerdan de una versión que eran como cubos uuuh man si no pero no era no eran teletubbies no pero tenían los colores teletubbies eran como cubos los cubitos duvidú los cubitos duvidú no sé nunca me acordé el nombre ¿cómo? los cubitos no sé yo me dio vergüenza a mí también me voy así como llegué me voy mira bueno yo me tome MC hasta ahora la canción de los bachardins yo lo sé eran esos eran raros los cubitos duvidú sí o sea sí re o sea los cubitos duvidú bueno mira hay un comentario que dice yo miraba art attack y en art attack hay una historia que dice que Rui Torres por mi apellido el presentador de art attack en un momento el tipo se ve que los cubitos son atus y warrio se ve que estaba pasando por un momento muy malo porque el hijo se había enfermado había fallecido la mujer también y el tipo había presentado un programa de art attack y de repente no aparece más se mató sí se mató sí suicidó pobre fue eso este y fue re triste porque tipo ahora te aparece un video de él se veía re contento y estaba pero aparte era genial yo tenía la colección unos libritos que venían todas las manualidades estaba bueno ¿se acuerdan de estaba bueno ¿cómo era que se llamaba? la mezcla de cascola agua y papel de diario en grudo en grudo hay un comentario que estaba hay un comentario que dice que él o ella no sé cómo se llamaba miraba las pistas de Blue ah también amaba las pistas de Blue ¿sabes quién miraba yo? ¿qué miraba vos? Scooby-Doo yo también bueno Scooby-Doo es lo mejor del mundo o si no las chicas superpoderosas mirá yo había una barra las chicas superpoderosas Z ah sí 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 yo vi todas las chicas superpoderosas todas yo tengo yo tengo una realidad que antes era una teoría de Scooby-Doo ustedes vieron que en su momento eran muchos el equipo digamos ¿la película posta? no la serie o sea que estaba el rubio Shaggy la piega con el pelo naranja Shaggy Vilma y el de Scooby eran cinco siempre bueno ustedes vieron que siempre dos se iban era el rubio y la Vilma y Fred siempre se iban sin puntitos porque no Vilma no Daphne y Fred siempre se iban entonces de repente volvían al final del capítulo y hay una teoría que dice que estaban haciendo cosas para mayores de edad y bueno era como que Scooby-Doo también es como en las películas en las películas reales te tienen como un doble sentido bueno cuando Vilma se pone el traje de látex rojo sí le queda espectacular perdón yo creo que le quedé yo ahí dudé yo ahí dudé ahí todos todos ya tenemos cuenta perdón hacemos un paréntesis acá Juan te vayas a matar un corte por favor así vamos a buscar a los invitados el día de hoy esa ya llegaron así que ya venimos viene lo importante me estoy prendiendo un incienso paso moto esto parece un incendio paso moto me estoy prendiendo un incienso escucha la barra que suelto la de la nubia la tienen adentro ya con cabina en mi casa me chupo a la pija y se llevo mis anax estoy quedando más duro que ayer pero mucho menos que mañana llevo al estudio con cara tapada y canala la marihuana ya no me queda más sana escucha mucha marihuana los pete guacha ahora me estoy botando alta rochas flacas y tengo dos tonkis que quieren botar a toda hora le dicen rodríguez por como devora me llama y me llora su guacha la llama y demora yo la bota y despues voy al baile ella bota y se queda sin aire vieja estoy condenado a drogarme a perpetua todas mis amas son freytale nadie se escapa de la merca quiero una manita en el aire que no me llora me llora de la mierda me llora de la mierda Pucha la barra que suelta, las de la nubia la tienen adentro Paso, bata, tengo una puta botando Mucho que ir armando Mucho que ir armando Lleva mi casa Lleva mi casa Lleva mi casa Mi abuela manatusi mezcla code con la zeta Estoy tomando a Tusi, estoy tomando de la buena Estoy tomando a Tusi, de la buena Me presento una code, mi abuela La vieja no se acorte, me hace una pata Ella jode con la code, jode con la code, jode con la code Me busca las mayores, me busca las menores La llevo a ver al DF, la llevo a ver al DF La llevo pa'l Francini, le compro una con Chimi La dejo replantada, me escapo con la Tini Estoy recontra embastado en un automac, en un automac Estoy recontra enfiarrado aprendiendo a tirar en un automac Los guachos se toman el trase Los guachos colgando ese doce Tus tanques se matan en el benzo Los biches me agarraron los cerdos Cochinos 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 Tengo un RR, un Roll Roy, ya tú sabes Tengo a tu perra en cadena y sin llave Tengo una bicha uruguaya, me la traje va a VR Se la puse un martes, se la saco un viernes Entro sin fullete donde no he estado en el tron Tengo medio kilo en la cajuela del camión Mi primo a Lotus y los denes del calentón Los espero en la parla para vaciar el tagador Remamau Me miraba raro pero creo que era down redrogao Remamau y redrogao Le metí un bolazo, una pena que era alisado Remamau 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 Machata Miñeri Maneja mamao Maneja mamao Machata Miñeri saca maneja mamao Maneja mamao Remamau 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 Machata Miñeri Maneja mamao Machata Miñeri saca maneja mamao Maneja mamao Remamau 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 ¡Suscríbete! 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 Agarramos ahí nuestras pertenencias del día de hoy, los outfits a utilizar y nos encaramos para el estudio, estuvo re complicado, tuvimos que pedirle un par de señoras, porque no sabemos el tema de los números y esas cosas. Y las calles y esas cosas, corte de re jodido, ¿viste? Estuvimos corte de 15 minutos la vereda enfrente y no encontrábamos el número porque claro era corte impar el número de... Ah, son valores con números pares, ¿ustedes? Sí, pasa que se nos complica, empezamos a hacer las cuentas y no nos da, ¿viste? Uno más uno o dos y dijimos, no pasa hasta acá no es. Bueno, mirá, acá nos contaban en vivo, algunos comentarios, que estaban transcribiendo las letras de los temas a temas, digamos, en lenguaje neutro. O sea... Apto para niños. Apto para niños, claro. Y más explicado, digamos. Por ejemplo, había uno... Tienen una cabeza, te digo, para hacer eso. Porque yo... No, no sé. Hay uno que decía... Acá también hablamos de teorías de quiénes son ustedes. Que uno decía... Que no hayas dicho nada de... ¿No? De foquito, ¿no? No, espero que no haya dicho nada porque... Un comentario que decía que el doble Tonka es el... No, Nieri, no. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Cada vez que veo un programa de streaming, empiezan a hablar de que soy el juego de Piedra Blanca y yo no soy el juego de Piedra Blanca. Y me pone un poquito... Empezaba a cantar, ¿viste? Yo le puse gente muy fachera. Yo le puse gente muy fachera, que se parecen... Supongo que... Yo también, ¿eh? ¿Qué dijiste? Soy Brad Pitt. Podría, ¿no? ¿Viste? Mirá, hay un comentario que decía... A 200 kilómetros por hora, en una zona de circulación moderada por escuela, no pienso pisar el freno o ocurriría un accidente en el cual arrollaría el que se cruce. Sí. Sí. Muy bien eso. Sí. La verdad que es una buena interpretación ahí. Sí, una muy buena explicación. Muy buena traducción, sí. Sí, sí. Está buena. Mirá, acá yo tengo una pregunta para ustedes, que es... ¿Cómo explicarían una letra de un tema cualquiera para un niño de 10 años? Vos dame una barra que yo te la explico. Dale. Me mataste ahí. Por ejemplo, el que estamos explicando era las manitos en el aire. Sí. Que era el más tan que explicar. Sí. Las manitos en el aire, o sea, el concepto del tema... Y bueno, ¿no? Habla un poquito del hambre que se está pasando en África, más de menos. Exacto, ¿no? Que cuando pasa el helicóptero ahí con los suministros, las manitos en el aire, ¿no? Para que te tire los suministros. Claro. El airdrop y esas cosas, ¿no? El airdrop. Claro. Sí, sí. Tipo, tiran la imagen. Tiran la granada ahí. Claro. A jugar el contra, de paso. Pero sí, la manita en el aire es bastante tranqui. ¿Basta de tranqui? Como para que la gente mueva la manita en el aire y se olvide de todos los problemas en su casa. Agarre por acá, si quieren. Es eso, Jenny. Son quesitos. Es droga. No. Si les sirve... Son horneados. ¿Están buenos? No. ¿No? Bueno. No te sigo de... No te sigo de... No te sigo de... No te sigo de... Se paga que la pesita... Se re moría. Hay que bajarla con una patada. Yo les serviría, pero la verdad que estoy medio lejos. Les pido disculpas. Alguien tiene ahí una coca, una piscina, una patada en el pecho. Para pasar, viste, para... Están diciendo... Doble Tonka es Lebron, te preguntan. ¿Lebron Jajámez? Lebron Jajámez. Sí, tengo un poquito de cosas de él. Esa es la marca de... Cuando jugaba Androville le pegaba de afuera bastante bien como él. Pero... Sobre todo el tiro, ¿no? Sí, sí. El chute y eso, ¿no? Me gustaba un poquito más la joda, entonces quizás por ahí le ojé. Una mezcla entre Jajámez y Ronaldinho, ¿no? Y Ronaldinho. Bueno. Salud, gente. Salud. Me encanta tu paso montaña. Salud. La he hecho mal. Si hubiera sido un poquito, por favor. ¿Lo hiciste vos? No, no. Ayuda, ayuda. Con ayuda lo hice. ¿Pero querés meter tu silla? Está lindo. Yo fui Lely. ¿Sos tu silla? ¿No trajimos tu silla hoy? ¿No? Sí. Serás pelado, ¿no? Estás. No, no eres pelado. Muy bien. No tengo pelas. Muy bien. Hay que llevar más energías para el sábado. No, todavía. No, por favor. Mirá, te dicen por ahí... Jaulín medio timidón. Es que estoy callado, Lely. ¿Qué pasa, Lely? Es mi primera entrevista. Tiene la vida, señor. Ah, sí. Es cierto, eso. Un aplauso para Jaulín. Viene ahí, gran debut. Miró todo fachero igual. ¿Me gusta? Sí, sí. Todos, todos vinieron bien. Ella tirando onda. Más allá de todo. No. Me dio calor, Lely. Jaulín, ya. Que no te dé calor, por favor. Sí, yo también quiero ser vivo. Jaulín, bala. Me están apuntando con un arro por abajo de la mesa para preguntarte... ¿Eh? Jaulín, Sasa planea sacar algún tema en su auditoría. Eh, puede ser. Sí. No, no voy a spoilear a Nieri. ¿No vas a spoilear nada? No voy a spoilear a Nieri. Sin spoilear, Lely. Sin spoiler. Sin spoiler. Mirá, además dicen que el penja es Lucas Torreira. ¿Cómo? No, no voy a spoilear a Nieri. 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 Nieri, eso es complicado, ¿no? No, pero jugando en Fútbol 5. Se me escucha. Fútbol 5, sí. Ahí ya. Es experto. ¿Qué? Es experto en la materia de Fútbol 5. Ahí se me escucha bien. Sí. Ahí va. Porque es jodido el olor después, ¿no? Ah, mirá. Estaban preguntando en el chat, ¿ustedes se tienen olor a Fútbol 5? ¿Nosotros? Sí. Yo no me lavo las patas por eso mismo. Mirá, este... Es como que uso Axe Fútbol 5 yo. ¿Axe Fútbol 5? Axe Fútbol 5. ¿En las patas? ¿No lo tenés ese? No, lo tenía. Está buenísimo, dura 72 horas. Es la colaboración por los Tuzzi. Digo, dice que está en la bizarra. Claro. Está bueno, sí. La venda en el tristán de la roja. Claro. Sí. Mirá, les quería preguntar. Ustedes... No sé si me escucho. Pero ustedes, ya que están haciendo feeds también por acá por Uruguay, ¿qué feed tienen como soñado? Así, por ejemplo, con alguna persona viva, muerta. Bueno... Quizás muerta es más complicada. Bueno, puede ser picante y conectado. Claro. Sí, sí. A lo mejor un Fese ahí. Con Shoes World. Con Shoes World, ahí. Shoes World. Pop es Moque. Ahí va, alguna vez. Alguna vez. El lesbegui face, bueno. El lesbegui face, el... El lesbegui face, el... El lesbegui face, el... El lesbegui face, no se murió igual. El lesbegui face, no se murió igual. Sí, o... No lo mates. No, no, no. No lo mates, que está todo bien. Bueno, como que... Mirá, este... Habiendo que prestar atención a algunas entrevistas que ustedes dieron, y basándome un poco en las influencias que escuché de dos de ustedes, porque el resto no los escuché. No, no, no aparecía en el video. Este... Y según, adiviná la canción, para que ustedes la adivinen en... ¿Cuánto quieren? ¿10, 15 segundos? A mí me dan dos segundos y yo no la adivino. ¿Sí? ¿El nuestro era la canción? ¿El nuestro era o no? No, 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 no. ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! Es de influencias que escuché que tenían de raperos, gente de Uruguay. A ver, a ver. Yo creo que yo soy inexperta. Yo me preparo. Sí, sí, andamos a pillar su vez. Ahí les mando. Es una peli justamente que hice especialmente para ustedes. Escuché que alguno tenía influencias de Sarkor. ¿Sarkor? ¿Sarkor? Sí, me gusta. Corté. Ay, qué rico. Me gusta eso también, eh. Ahí se la mandé a Juan, así que... Una de dos. O sea, la puedo poner en alto si la escucho de los auriculares. A ver, es buena ahí. Hay que activar el gameplay. Este, claro. ¿Alguien quiere? Hacer un gameplay de Mario. No se lo tiraba. En todo caso... Está bueno el tema, ¿no? Claro. Está melacular. Sí, está buenísimo, ¿no? El tema es que este sale de ahí, ¿no? Claro. Claro. ¿Escuchás? No escucho a Nati. Tendría que haber escuchado algo. Ahí. ¿Se escucha algo ahí? Yo no escucho ahí. No, no escucho a Nati, vos. ¿No? No. Capaz que soy yo. Capaz que quedé sordo. Este es el de Calo Dutti Goz, Neri. ¿Sí? Esa. Ahí, ahí, ahí. Ahí escucha, ahí escucha. Empezamos con Zar, Corbián. Ay, no, no. Su pillazo, Neri. Para, ¿cuál tema era? Lo he perdido, por favor. El de Calo Dutti Goz, Neri. Uuuuuh. Estoy en pleno, no entiendo. ¿Me pueden explicar cómo las reglas? ¿Se escucha ahí? Ay, Renita, ya no puedo tratar todo. Ya va uno a cero, ya vino una. ¿Ya perdimos? Sí. ¿Ese se escucha? No, ese no se escucha. No, el chano. Esto es también, Nico. No, el chano. ¡Esa! ¡Viene ahí! Esto es el chano. Uno a uno, viene ahí. No escucho un sorete. No, no se escucha nada. Pasa que yo tengo un problema en la soya, ¿viste? Soy sordo. Ah, de uno o de dos. Mi sueño es hacer una competencia, a ver quién toma más merca con el chano. Entra ahí y yo. Mano a mano. ¿Sí? Sí, mano. Decís que tenés genial hecha. Yo creo que un kilito, minalo. ¿Sí? ¿Tipo sordidosis full? ¿Tipo un aderillito ahí? Sí, sí, sí. Después salimos a chocar auto. De una. Bueno, ¿cuál es esa forma de utilizar el gorro? Venir en la conocida, la verdad me está silucinando. Es un gorro para la oreja. Claro. Es que así escuchás con más profundidad. ¿Cuándo tenés frío en una cosa sola? Ah, esto es Tupac, Ñeri, ya fue. Esa, era ahí. Pero acá China. Sí, sí, sí. Dos uno. Escucho muy bajito, Ñeri, lo que pasa. Pero bueno, tenés que tener... Claro. Y va a ser la mía, no sé cuál sos, pero... ¡Racá, racá, subí, si querés! ¡Esa, ve ahí! ¡Ahí, afganistán del Dow, Ñeri! Sí, capaz que este también. Es Davey. Yo le subo a todos, Ñeri. Ojo, pará. ¿Se escuchó? No, no se escucha nada. ¿Hay música? La otra, ojo. No, no hay música. Va, va, dos el Sasa, vas uno y uno. No, yo voy una también. Yo voy de verdad, vas un duelo. Yo también una. Esta es Dow. Arepa de pollo. ¡Esa! No, ¿no es jipeta? No, esa es... La que dice, me voy a comprar una jipeta. No, no. Tengo una bici, reflama esta pimpina, esa. Ah, una, un cagado. El Dow también. Esa. La Dow se me gana. ¡Competencia! Tira ahí. Es competitivo. Quedan tres. Y si quieres fronteada. No, no. Y si quieres fronteada. Con el coro va a estar medio complicado. 5,000 en los tenis. 5,000 en los tenis. Sí, 5,000 en los tenis. Algo así decían, ¿no? Medio. Es esa. 5,000 en los tenis. No, no, tranqui, tranqui. 5,000 en los tenis. 5,000 en los tenis de Z. 5,000 en los tenis de Z. 5,000 en los tenis de Z. 5,000 en los tenis de Milo J. ¿Sí? ¿Le tinó? Esto es el Chano. También. ¡Vale ahí! Otra más. Lo que sea. ¿Te gusta el Chano? Y yo escucho de todo. Ah, pero no sé. La ambiónica, la ambiónica. Esa, otra más. Tira la última. ¿A ver? ¿Ya está? Que a una. No, Neri, metí el coso en la... ¡No, amigo! ¡No! ¡No! Y bueno. La teniste. Tengo vomita. Y Michael Gershoy de Zombie vs. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Viste? ¡Esa! Era obvio que iba a meter esta. Ya la sentía. ¿Sí? Sí. La presencia de Creep vs. Zombie siempre está. ¡Chiñerito! Bueno, mirá. Este, cuando... Como ya avisé quienes... Que venían ustedes, en realidad. Con la imagen difuminada. Le dije a los que están en el fondo allá. Que podían hacerles una pregunta. Este... La que quieran. Desde el fondo. No sé quién quiere empezar a preguntar porque... Me molesta, Neri. ¿Por qué acá no los veo? No, 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 no. Porque se me salen todas ellas. ¡Tan difícil, tan difícil! ¡Controlá! ¿Cómo están, Neri? No, no, no. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo? Con los audífonos. Ah, claro, sí. ¡Esa! ¡Enaí! El tema es que parezco pelado. Mirá eso. Pero espectacular. ¿Qué pasa? Sos camavinga, Neri. Me falta ser negro, ¿no? No, mirá ahí, ahí más o menos... Me hago la del pelado, ¿viste? El pelito para adelante. Claro, tenés entrada, pero no tanto. Pelado a los pincios. Pelado. Me gusta. Estoy bien. Ahí. ¿Pastó agua la pregunta? No sé quién preguntó allá al fondo. ¿Qué preguntaron? No lo veo. No sé. Me quedé bailando con él. Sí, sí, sí. Ah, allá va. Dale. No sé si sacan a Coscu, pero el otro día los reaccionó. ¿Qué es para ustedes que haya reaccionado Coscu a una canción de ustedes? Bueno, la verdad que una potencia mundial como el Kiasco, la verdad que nos hace pirar un poco, nos hace sentir un poco bastante bien. Chalá. Y eso. Le damos las gracias a Cáñer. Te hablo bien. ¿Perdón? Sí, te hablo bien. ¿Cómo me apaguen el micrófono, amigo? ¿Qué es la pija? Te silencian vos, te silencian, Cáñer. Te censuramos. Vayanse a cagar, mien. No, el Kiosk es un tipazo. Yo lo conozco desde cuando tengo cinco años y nada, es un tipazo. Iba al jardín conmigo y todo. Uh, contanos, ¿cómo fue tu historia con Coscu? No, era bien. Ahí le gustaba todo el tema del streaming. Y nada, ahí como yo lo vi crecer ahí. Y ahora nos está dando una manito a él, es como que un viaje todo, ¿no? Sí. Él es muy del palo del OnlyFans en Coscu, ¿viste? Sí, él tiene un canal ahí, está bueno. Sí. Sí, se llama Kiosko OnlyFans. Kiosko OnlyFans. Kiosko Fans. ¿Se recomienda? La verdad no lo consumo mucho, ¿viste? Porque, nada, a mí me da un poco de cosa, porque como es amigo de mi compañero acá de toda la vida, ¿viste? Verlo así en esa me da un poco de cosa, pero no, lo re van, coño, y me gusta el contenido que hace. Bueno, bien. Lo buscaremos. Lo buscaremos, yo lo comprobaremos. Lo investigé. Bueno, me gustaría saber, ¿qué preguntas tiraron ustedes por ahí? Yo tengo una. Un dale. ¿Tengo una? Sí. ¿Cómo se les dio a ustedes toda esta idea de la banda y del proyecto y todo? Está buenísima. Dejémoslo. 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 Así que me gustaría que me cuenten un poquito. Y bueno, lo que pasa es que hay talento, ¿no? Sí, talento hay. ¿Qué fue? No, borrachir. Ahí esa es mi pregunta. ¿Cómo fue? No, no, Neri, esto viene desde que fuimos concebidos, ¿no? Desde la concepción parte. Desde la panza. Exactamente, un tema uterino, güey. Mirá. Es como que teníamos una banda de cosas para decir, ¿no? Pero como que todavía no sabía que sea la boca, ¿no? Entonces empezamos a escribir en nuestras mentes y corté en una secuencia ahí, escribimos por WhatsApp y decimos, salimos ya, que tenemos que hacer una banda de cosas, salimos y acá estamos. Muy bien, me encanta. ¿Y hace cuánto se conocen? Está en la Biblia esa. No, de toda la vida. Sí, hace aproximadamente. Siempre tuvimos una banda de cosas que decir. Claro, siempre era como que teníamos una banda de cosas que decir, pero recién hace dos años fue que dijimos, tipo, tal, tenemos que hacer corte de una banda, salimos tus y wargars y, tipo, expresarlas. Y vamos a decirlas, ¿no? Lo teníamos en la sangre y faltaba que fluyó. Ah, bien, penal. Y fluyó. Fluyó muy bien. Me encanta, la re pegaron. Sí, la verdad que fluyó. ¿Y quién tuvo la idea de los Pazamontañas? Creo que fue mi abuela, Neri. Tu abuela dijo, bueno, para mí lo tengo. Sí, la abuela dijo, ahí nos tiró una idea, dijo, oye, ¿por qué no se ponen Pazamontañas Paz de Pelotudo? Porque si no, los van a refunar. Y, bueno. Yo pensé que capaz que porque eran muy lindos, se pusieron Pazamontañas, ¿viste? Y también, pasa que a mí me comparan mucho con Justin Bieber, ¿viste? Claro. Claro, nos la llevamos a todas y nos daba. Claro, nos daba. Tenía que ponerse algo para que no, no llamara la atención. Fue un tema de frenar la sobrepoblación, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo quiero preguntar acá, en base también a Funar y al que tener mucho escribir, ¿quién le sale a las ideas más funables que...? ¿Cómo ranking de los cuatro? ¿Primero y cuarto lugar? ¿Segundo, tercero también? A lo mejor yo tengo el primer lugar, ¿no? Yo creo que el tema es segundo. Y yo tengo el tercero. Y yo el cuarto, porque siempre tengo las menos funables. ¿Sos el más tranquilito? Yo soy el más tranquilo. Muy bien. Un hombre que asusta a iglesia y todo, ¿no? ¿Cuál se nota con el domingo? Todos los domingos, sí. Visita al Papa. Visita, visita. ¿Al Papa? Sí, a Francisco, es mi gran bro. ¿Tu gran bro? Los curas se comentan que son peligrosos de visitar. Es que es solo con Francisco el tema. Esto es un tema ese, sí. Lo que pasa es que sí son fieles seguidores de los Tuxi Warriors, ¿no? Entonces conmigo jodido. Jodido su cura. Hay que tener cuidado con los peladitos, sí. Sí, sí, sí. Sí. Me encantaría saber, perdón, en la historia en la que hablaban de Nicky y Nicole, ¿es verdad el tema de que le insistió a alguno para estar con él? Sí, sí, fue en la China. Fue en la China hace un montón de tiempo. Y nada, fue en la general, ahí se me acercó, Nicky y Nicole. Me empezó a decir que yo era un Tuxi Warrior, no sé qué. Le dije, no, te estás re equivocando. Y me dijo, dale pelotito, tenés un paso a montaña que dice Tuxi, o sea, eso vos. Y nada, la guacha estaba como media remamada, re atrevida. Me quiso tirar la boca, yo se la corrí y nada. Fue como que me sentí un poquito acosado, un poquito incómodo, inclusive me animo a decir, sí. Así que de acá haces una denuncia pública a Nicky y Nicole. Sí, 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 sí. Sí. Pero ahora ya charlamos un poquito las cosas, se calmó un poquito la tensión y tal, quedó ahí. Dijimos, tipo, tal. Queremos ser amigos, todos amigos. Ah, bien. Sí, somos todos amigos. Sí, sí. Mirá, a vos te dicen, Sasa, que tenés la de la balanza que es más funable. Pero, más no, es que es provisoria, viste. Pero después se va y ya está, no está más. Ah, va le estando los temas de a poco por la barra. Claro, claro. Sí, va cambiando, viste. Va cambiando, las ideas cambian, la gente crece. La gente se desarma. No avanza, ¿no? Claro. Se desarma y se arma, de nuevo. Exacto. Con corte de puzzle. A lo leo. Con él. A lo leo. Sí. Claro, exacto. Así mismo. Uh, dicen descansa la Nicki, siempre lo mismo. Mal. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Siempre. Yo lo puedo creer. Siempre va a te esa, vos. Y vuelve a la cara, cuando quieras a lo fe. Sí, puede ser. Un reyton, un reyton. Un reyton que hay un tuzzi guarreo. Y una pregunta, ¿cómo viene el amor? Para todos los tuzzi. Pa. Pa, ¿por qué el pa? Todo mal, ¿qué? Estamos en LAM. Bueno. Acá yo soy Milita Legrán con las preguntas. ¿Ese corazoncito, Sasa, a qué le pertenece? A nadie, Neri. A nadie. A nadie, por suerte. Está muy complicado, viste. Yo estoy distanciado del amor. Yo soy triple S. No hay tiempo para el amor en el calendario, viste. Están todos re mal. Todos solteros. Sí, a mí me gusta un poco la chica de lentes, viste. Sí. Ella. No. Capaz, capaz de ser ella. Tenemos el calendario de coño, es un poco apretado. Entonces, no hay mucho tiempo para el amor. Igual se puede hacer lugar. Muy bien. Siempre se hace lugar cuando se quiere. Así que busquen el amor, chicos. El que quiere puede, ¿qué? Obvio. El que quiere puede. Siempre. Vos nunca te haces lugar para nada. Perdón. Puro proyecto, chicos. Proyectense, trabajen. No, dejen el laburo, dejen la escuela, dejen todo. No estudios. Sean delincuentes. Están pidiendo que saquen la ropa y tirarse un stipis. Bueno. ¿Cuántos dólares nos bajan, Neri? ¿Cuántos dólares nos bajan ahí? Neri, yo no leí ese mensaje. Yo creo que le inventate vos ese mensaje, Neri. ¿Por qué querías confesar, Santiago? En el chat no dice nada, Neri. No hay nadie en vivo. En el chat nadie dijo eso, Neri. Estamos bien. ¿Alguien quiere que haga un strip? ¿Serás vos, Santi? Opina, opina Cleo. Yo me llamo Cleo. Conta, Neri. Yo me llamo Cleo y quiero que haga una strip. ¿Me metí el mordisco de Neri? No. Es totalmente serio esto. No. Dale, me metí el mordisco y me levanta y me voy a Neri. Tenés que morder la banana. Tenés que morder la banana, Neri. No puedo, boludo. Me hace mal. Me hace mal. Me hace mal, boludo. Te juro que me hace muy mal. ¿Tenemos a alguien que no come vegetales acá? Sí, te juro que sí. No, te juro que sí. Te juro que la... Yo cuando como banana me... Yo tengo chicle. Pensé que estabas comiendo banana. No, tengo chicle, tengo chicle. Me da una stripis. ¿Dónde se ha contado esta banana? No, nadie se ha contado. ¿Dónde salió la banana? Uh, perdón. Tenía la risilla. Mirá, este... Yo pregunto acá para la... ¿Vinigraste una banana? ¿No le gusta la banana? La verdad es que sí. ¿Viste? Si yo me estaba bobo tuyo, yo te la aceptaba. Muy bien. ¿No le gusta la banana? ¿Cambiamos? ¿Cambiamos, querés? ¿Cambiamos? ¿Quiénes cambiar? No tengo problema, ¿no? Cambiale bocaón. Bueno, mirá, este... Yo pregunto, la verdad, este... Ya vino Inmigrantes. Vino un show más por ahí. ¿Cuál es la idea ahora con los temas para sacar también, este... ¿Tienes que empezar otro disco? ¿Otro show? Bueno, hay una banda de proyectos, ¿no, Neri? Sí, se viene un álbum, me entero, con Justin Bieber, Fit. Me gusta. Fit con Justin, todo el álbum. 17 temas. ¿17? Sí. ¿Estamos viendo si se suma a Darwin Núñez algún temita? Sí. Me gusta por ahí. Producido por P.D. Sí. No es cierto. Se viene cosita. De acá los Grammy, ¿no? De acá los Grammy. Sí. Ojalá nos inviten al Shoshapalooza algún día. Sí, yo quiero al Shoshapalooza, ¿no? Estaría bueno. Para mí que le raro en el line-up y faltaron a ustedes. Un boleto ahí. Yo creo que hay que hacer huelga para eso. Es que nos peleamos con el diseñador gráfico, en realidad no se puede faltar, pero nos peleamos con el diseñador gráfico. Se las agarró con ustedes, dijo las dos cosas. Sí, no aparece. No voy a pegarlo a la mesa. Pero vamos a estar ahí, ¿no? Eso es Mario Reuelde, puede ser que... Mirá, acá uno dice... ¿A dentro de la cajita de los quesitas? Ya fue, ya fue, ya lo tiré. Ya lo tiró, ya lo tiró, ya está. El 25 se pica todo. Se sortea ese chicle. El 25 se pica todo. El 25 vamos a prender fuego de liderazgo, ya sabe, Ñery. Sí. Esa es una realidad. Lleven cohetes, tortas de 200 tiros, todo, Ñery. Piroteña, todo. Bengala. Vamos a ser los primeros a tirar piroteña en un lugar cerrado. Lleven tortas. No, no. Votan tortas en la mochila que entran, pasan piola. Bueno, mirá. ¿Se entran en la mochila? Ah, de la cabeza, ya fue. Abajo el gorro. Claro. Bueno, mirá, allá le dejó espacio a otro para allá que está para atrás. ¿Cómo? Para hacer la pregunta que no sé quién faltaba por allá. Tenemos dos facultades y un Pablo. Vamos, Pablito, con la pregunta ahí. Sinvergüenza, ¿eh? Dale, Pablito. Este, yo, porque tengo esta pequeña pregunta. A ver. Cuando escriben los temas, ¿lo hacen bajo efectos de alcohol, de droga o lo hacen sobrios, de casualidad? Porque yo tengo varios amigos que escriben música y siempre todo el mundo me dice que lo hace bajo efectos de alcohol, de marihuana o algo. Y tengo esta pregunta para ustedes. ¿Ustedes lo hacen? ¿Qué preguntón, vos? Sí, larguísimo. Profunda, ¿eh? Cada tanto añeri se tiene que habilitar eso, ¿no? En el estudio, cada uno tiene que liberar sus capacidades de diferentes formas, ¿no? Y bueno, eso puede ser, exactamente, eso puede ser una forma de liberar, ¿no? Lo que viene siendo su cociente de esas cosas, ¿no? Yo creo que si me preguntás a mí, yo te diría que por algo nos llamamos Tuxi Warriors, sino tipo Tranqui Warriors. Claro. Me explico. Si no seríamos, papá, lo tipo, lo está bien Warriors. Claro. Los sin droga Warriors. Los sobrio Warriors. Claro. Los Warriors después de la rehabilitación. Rehabilito a Warriors, claro. Yo no me drogo tanto Warriors. Tanto, tanto. Ya no más droga Warriors, próximamente. Sí. Bueno. ¿Te gustas una lista hermosa de preguntas ahí? Y yo no hice ninguna. ¿Querés buscarla o...? No, yo lo digo acá. Bien, vasos. No, la típica pregunta. ¿Qué consejo le darían a los artistas que quieren surgir, no sé, qué...? Que tomen Tuxi. Que tomen Tuxi primero, después... Es imposible pegarse, vos déjenlo a nosotros, vos. Abandonen ahí vos. No, Neri, que le metan, que le metan. Está saliendo una banda de oportunidad acá en Uruguay con la música. Todo lo que está haciendo el Fosse, Gazzetta, toda esa banda. Ahora le están dando herramientas a los gurises que están arrancando, así que que le metan. Sí, meterle y enfocarse. Ya no lo como plan A. Plan B tiene que haber, pero plan A a mano. Va para adelante de One y que va a salir. Después si terminás volteando Pati no pasa nada, Neri, pero vos lo intentaste. Lo metiste. Lo importante es meter huevo, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, sí. Soy miope aparte, chicos, pero... No, bueno, esos son re... Son mucho. Yo soy miope, pero ahí. O sea, ¿qué inspiración? ¿En qué se basaron ustedes para hacerlos tu, sí? Mucha vivencia, ¿no? Muchas cosas vivías. Vivencias, más que nada vivencias. Cosas que salen de adentro, viste, de lo profundo del corazón. Cosas que no ha visto, cosas que no le han tocado conocer, ¿no? Ok. Es como que son cosas que pasan y te ocurren y te marcan. Entonces vos tenés que desquitarte en algún lado. Y bueno, ese lado es la música. Cosas que te tocan. Que te tocan. El alma, el alma. Ya, Blin, que vos vas los domingos a la iglesia. ¿Cosas que te tocan en la iglesia también? No, no, los curas no me hacen nada. No te tocan. Yo le digo, tipo, corte, no gracias porque... No, no, no te prestás. No, claro. Que ponga plata. Ah, bueno. ¿Con plata sí? Con plata sí, obvio. ¿Cuánto más o menos? Sí, preguntar cuánto sería. Y un trillón de dólares te acepta, viste. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, más o menos. Ah, cotizado. Yo te tomando. Ah, no, Nieri. Güey, ahí se enamoró de vos, creo. Me da miedo la cantidad de ganas que tenés de vernos en bolas, Nieri. Sí, sí, la verdad que sí. Por un trillón de dólares. O una VIP en el viejo Guerreiro, ¿caso? Sí. Bueno. Bueno, sí. Una VIP en el viejo Guerreiro yo te la consigo. No te estoy tirando nada, te estoy diciendo nomás. Igual. ¿Se consigue? ¿O no? Sí. Yo por una VIP en el viejito entrego el horto, te digo. Bueno. Es un buen lugar. Sí. Por un sándwich olímpico también. Yo soy capaz. Uno grande, ¿no? Sí, sí. Una torta de sándwich olímpico. Uuuh. Ah, Nieri. Uno de esos a las 3 de la mañana hasta allá, Nieri. O una coca bien fría, Nieri. Uy, sí. No, pero esa tipo puede ser la de vidrio. No. Y que sabe mejor. Cualquier coca. Claro. Bien fría de vidrio. Coca-Cola. Sí, claro. Coca. ¿No? De tomar. Cualquier bebida sabor cola. Nix. Yo ahora soy team Pesci, vos. Yo me cambié de trabajo. Me cambié ahora. ¿Sí, Nieri? Sí, me cambié hace... Cinco minutos. Diez minutos. Vos podés ser que no existe tipo la Pesci de vidrio o estoy pirando yo. No, existe, existe, existe. Y llene de rosca, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Es mejor. Yo te llevo una vez. Pepsi. Pablo. ¿Qué pasó? Está complicado tomar. Y sí, bueno. Y sí, mano, son más largas. Y tuviste que haber puesto lo que te dije. Lo pongo modo madre ahora. Lo puse aquí. Por la facha baila el mono. Baila el mono, me pasó. Bueno. Está bueno. ¿Cómo manejan las críticas? A través de su cancena, obviamente. Que no todo público. No hay tales. ¿Eh? No hay tales críticas. ¿No hay? Solamente gente que no entiende conceptos. Bueno, está. Yo creo que más que críticas son gente que no entiende. ¿Repetían lo mismo? Bueno, bien. Está bien, está bien. Yo creo que es gente que no caza al Flavio, ¿viste? Claro. Sí. ¿Hay gente que no entiende? Vos, ¿por qué tienen el...? Vos, están poniendo el juego de piedra blanca de fondo. ¡No! 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 Ya tengo el oído guión y Coñeri. No, la competencia. No están de chabón de mi compañero, vos, basta, vos. Paren con ese, Ñeri. Yo no soy ese. No, es ese, Ñeri. Pongo que el piedra blanca nunca jugó en Trabuilia. Exactamente, vos. Nunca lo echaron de Trabuilia. No tenía un problema en el usuario. Oh, mirá. Preguntan cuándo un tema con el Sarasa, Ñeri. Un tema con el Sarasa, Ñeri. Sarasita. Eh, es buena cara ese, habría que ver. No lo conocemos oficialmente, pero no se hace reír. Sí, a mí me hace reír mucho. Sí, desde que me enteré en qué andaba, la verdad, ahora soy más fan todavía. ¿Qué andaba? Agarra mucho la pala, ¿viste? Es mucho laburar. Es una persona laburante. Es una persona muy laburante. Le encanta la pala, sí. Ah. No me metes jueces, o sea, en su momento desapareció. Sí, pasa que está muy metido en el laburo. Muy concentrado. Estaba metido en la pala. Claro. Está enfocado en él mismo. Yo por eso lo hago con un aplauso para el Sarasa. No, arriba. Sarasa, chau. Pregunta, pregunta acá. Pregúntele a Doble Tonka. No me gusta esa pregunta, Ñeri. Pasa palabra. Pregúntele a Doble Tonka por su tiempo en Truville. Ñeri, ese es algo que no me gusta hablarlo mucho, porque la última vez casi quiebró en un programa cuando me preguntaron, pero para hacer la media corta tuve un problema en Truville y me tuve que ir del club. Pero Ñeri, un poquito háblame de estadísticas, porque vos ya. O sea, vos eras bueno. Claro, es impar porque vos sos el triple. Sí, sí, sí. Vos sos el de afuera. Vos sos el de afuera. Está bueno eso. Con curva. De nada. Sí, la pelota igual. Claro. Ah, claro. Un movimiento especial. Sí. Puedo hundirla todo. Se entiende, se entiende. Se trebala todo. Vos, Quirin, no tengo un escobillón en la cabeza. ¿Quién es que te haces con él? No, ya está, ya está, mirá. Tengo corte de los japoneses, ¿viste? Yo soy un K-pop. Dos mechones como las guachas, ¿no? Las guachas hacen eso. Yo no tengo mechones. Queda bien eso. No me tires, Maragondón. Yo no tengo mechones. Pero él tiene mechones. Yo no tengo mechones. Pero dijiste por las guachas. Tengo tres. ¿Y las guachas se hacen eso? Sí, menos yo. Ah, yo. Yo me hago. Yo no puedo. Yo soy un desastre. Yo me hago. Vos nomás. Por desgracia. ¿Cómo que...? Ay, me he tirado. No. Mirá que te tengo al lado. No, la dejáte vos. ¿Será carapalos? Sí. No, la dejáte. Se arma acá se arma. No, sí. Todos los sacos. Todos los sacos. Pero nos queremos al fondo. O no. ¿En el fondo se quieren? Sí, por ejemplo. Yo los quiero a todos. Como el Juani. Sí. Mal. Sí, el Juani es violento también, así como ustedes. Ah, bueno. Un charro al Juani. Un charro al Juani. Igual acá piden un charro al Mickey Troll, al Rippington y al Ongels. Un charro ahí al Mickey Troll. Un saludito. Un charro. Ongel y Drippington Big Skibi. Drippelle. Un salud. Un saludito. Un saludo. Me encantaría saber cuál es su relación hoy en día con el Chepe. ¿Cómo viene? Con el Chepe. Difícil. Difícil. Alguien se enojó, dice, vos lean las preguntas que hacen en el chat. Perdón, es que estamos muy excitados porque están acá. Con el Chepe. No, excitados en algún sentido. De felicidad, pelotudo. La cara de ella. Ella tiene una... Ella todo se lo mal piensa. Es común igual. Es común. Es común. Es común que pasa. Es común tucán. Viste que el otro día parecía que había llovido. En realidad es porque subimos una story nomás. Viste. Son las cosas que se generan, viste. Es una locura. No conocí foto de la Jeta, es increíble. Con el Chepe está todo bien. Vos, pronta libertad, loco. Nosotros tenemos una barra que capaz que se malinterpreta y parece que la estamos guardiando, pero pronta libertad para el Chepe. Free Chepe, vos. Free Chepe, vos. Free Chepe, free Chepe. ¿Cómo has tenido más? ¿Eh? ¿Qué más tienes? ¿Tenés más todavía? Yo tengo una. ¿Vos tenés una? ¿Es solo música o algún algo más que alguno tenga? No sé, alguno dibuje. Es simplemente el streaming. Yo hago streaming. ¿Esa? Sí. Yo intenté, yo intenté y no pude. Me gusta mucho el streaming. Es difícil. Porque tocaba sin tirar el botón de la computadora y se la apagaba. Es difícil manejar la compu. Es difícil, vos. Se sobrecantaba la de la compu. Sí. Un poco de streaming, un poco de diseño ahí. Todas las portadas hizo los diseños de los hago yo también. Bien. Mirá que lindo. Esa. Un poco para esa, así que ya saben. Me llaman, me contratan. 1500 pesos la portada. Carísima, salí. Yo no diría que cara, ¿eh? ¿Es barato? Bien barato. Bueno, 20 lucas la portada. Bueno, pero tenés un Tusi. Sí. Claro. Así que 20 lucas. Sí, está bien. 20 lucita. Buen manejo de paint tiene el hombre. Sí. Hay buenas maniobras en el paint. ¿Y ustedes otra cosa que hagan? Robar viejas. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, yo les robo el bolso así. Salgo corriendo. Contale de tu emprendimiento, Penchamín. Y yo tengo un par de ñeris ahí que me tomaban vieja. Todo lo acumulado, lo separamos. Estamos hablando de Lonely. Claro. Sí. Espectacular. Ah, estamos hablando de Lonely. Ah, también vendo fotos de las patas. Futura. ¿Fotos de qué? ¿Fotos de las patas? Es buena. Agro las patas, sí. ¿Pintadas, limpias o...? Claro, voy a manicure, manicure. Ah, manicure. Eso. Pedicure. Pedicure, eso. No, ni yo sé. Para que parezca que soy una niña, pero en realidad no, viste. Entonces este es de pilar las patas. No, no, mirá, estoy todo peludo. Ah, le encantan las patas peludas, entonces. Pero sí, es un fetiche. Es un fetiche, no sé. Y me da una pregunta muy random, ¿puedo? A ver, pregúntame. ¿Por qué así es ahí? A todos nos dio miedo, pío. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me tiene quebrado, pero es una pregunta muy buena. No, es normal. A ver. ¿Les gusta cocinar? ¿Son buenos cocinando? ¿En qué se especializan? ¿Qué les gusta comer normalmente? Sí, muy bueno. Cocinamos una banda, nosotras. Sí, a mí me quedan muy, pero muy bien. Te digo, tipo un nivel Gordon Ramsay. Los panchos al micro, Jenny. Muy bien. Hacemos dos, ¿eh? Los panchos te revientan los panchos. No, no, al micro. Eso es lo importante. Yo también me hago un buen puré instantáneo. Sí, obvio. Puré instantáneo. Para mí no me gusta el buen. No sabes lo que te perdés. Yo soy más del pedido ya, la verdad. ¿Qué comes en pedido ya? ¿Qué es lo que más te gusta? Y lo que salga más barato. Ahí lo que sobre. Ahí no te pones. Pero nada. O sea, yo me gustaba la cocina, pero me echaron del liceo por el tema de la cocina. Cuando puse en, tipo, la caldera, viste, donde calentás el agua, puse, tipo, un paquete de panchos y no le gustó nada a la gente y me echaron a la mierda. ¿Qué? ¿Y vos? Yo solo consino metafetamina, Niegri. Bien. En un tráiler. ¿Y cómo te suele? Es el acular. No, nosotros estuvimos viendo la anterior vez, o la primera, no me acuerdo, un mortero, un buen instrumento de cocina para moldar la piedra de marca. Tiro la idea por si a alguno le sirve. A 500 pesos. Nosotros lo vendemos. A 495 creo que era. Hasta ahora el mortero. Mortero de marca. Muy bien, amigo. Está bueno ese macete. ¿Cómo están pasando? ¿Están pasando bien? ¿Están cómodos? Tranquila, Niegri. ¿Sí? Estamos medio apretados, pero... Pero está. Somos como 16. Sí, saludo. Esto parece la última cena, Niegri. ¿Vos sos Jesús? ¿Quiere Judas? ¿Eh? ¿Quiere Judas? Ay, no, si es Niegri. ¿Qué pregunta? ¿Están trino a nosotros o no me está diciendo? ¿Entre a vosotros? Para mí es el que nos quiere ver en bola. Estamos acá en la última línea, ya sabés. Bueno, mirá, acá hay una pregunta que dice, preguntale a los Tussis si van a tocar en Parque Placentero. Se habré pisado de ese lugar. Se habré pisado. Se habré editado todo, Niegri. Nuestro objetivo es tocar en Francini y en Pleasant Park. Sí, sí. En Dosti también. Y después Ribera Repipi. Un charopa Ribera Repipi. Un charopa Ribera Repipi. Tizos picados también. Gracias por las remeras Ribera Repipi. ¿Cómo lo ven? Por ahí. Está bueno. ¿El qué? Tizos picados, Niegri. ¿El qué? Vamos a hacer una fiesta en pisos picados. Baby Black está en CTI, Niegri. Acá me preguntan. Pregúntenle a Joel Insasa por el estado de salud de Baby Black. Ah, Baby Black está en CTI. Están en CTI, Niegri. Fuerzas. Fuerzas. Fuerzas Baby Black o Baby Black. Un poquito de oración. Mirá, pregunta. Si hicieran un GTA, por ejemplo, acá en Montevideo. Sí. Y ustedes fueran parte de los personajes que dieran misiones. O en individual o en grupo. ¿Qué misión le darían al personaje principal? Ah. Y bueno, a lo mejor un poquito de lo que viene siendo la distribución, ¿no? Un poquito de lo que viene siendo la distribución, sí. Bueno, RPM, ¿no? Bueno, RPM, sí, sí. Para la distribución. Warner, Sony, esas cosas. Le daríamos un poco a eso, el laburo de eso, ¿viste? Porque se nos está complicando y estamos una mano ahí. Llegarlo para todas partes de la distribución ahí, sí. Sí, a todas partes. Poner bombas y con lugares también. Yo creo que si fuese GTA 2 y Warriors, creo que para el GTA 6 nosotros ya hablamos con Rockstar y íbamos a estar saliendo ahí en el par de cosas. Para mí una buena misión sería, tipo, trasladar tonquitas. ¡Uh! Sí, taxi. Agarrar una van y trasladar las tonquitas, todas las tonquitas que puedas. De Lotus a Hijo de Arreiro. Sí, de Lotus a Hijo de Arreiro, sí. Eso, ese transporte nomás. Sí, sí. Express. Veloz, sí. ¿Se puede hacer rápido un transporte con toncas? Sí. Sí, y depende. Depende del auto, ¿no? Depende de la potencia del motor. Los caballos de fuerza. Sí. No, pero si rompe el asiento. Y no lo va a pagar el arreglo. Depende de la calidad del auto. Si paga el arreglo, todo bien. Si no lo paga, todo mal. Mirá, dice, ¿se confirmó la fecha de la Villa 21 de el Tonka? ¿La Villa 21? Todavía estamos hablando, estamos viendo que hagan la seña y eso, pero vamos para ahí. ¿Vamos para ahí? Hagan la seña, vamos para ahí. Acá dice, ¿tienen ganas de una Tonka a las 6 o a las 7? Ambas, ambas. Y claro, como que se vaya a una y venga la otra, ¿no? Claro. ¿Y las 2 no? En secuencia. Es que se llevan mal. En las 2. Se llevan mal. ¿Viste cómo juntás tipo dos perros machos? Se pelean. Bueno, lo mismo. Es complicado juntar Tonkita, sí. Es complicado. Andan enamoradas en el chat. Andan enamoradas en el chat. Qué raro. Mirá, ¿qué le pregunta más? Más se le dice, ¿se enteraron los tussis que supuestamente se escuchó la cara en TikTok? No, no sé qué es eso. ¿No? Ahora, cuando me pedí con Feñón fijo, ese no era... Sí, Chuchuá. No era defensor ese. El de mano arriba. Sí, pero sí, ¿no? De dedito arriba como es. ¿Era defensor o no? Chuchuá. Es el Chuchuá. Chuchuá. Sí. Es. ¿Tenemos pensado a ir a Minas Lavalleja? ¿Se hay Minas? De dos arriba. Claro. ¿Se hay Minas, sí, niña. Sí, algún día vamos a ir a Minas Lavalleja. Estamos metiendo gira por el interior ahora. ¿Sí? En breves. En breves. ¿Vos está confirmado ya? Sí, no sé bien cuándo, pero en breves. Corte de diciembre. ¿Nuevo tema? En breves también. Sí, hay muchos proyectos a la vuelta. ¿Ah, sí? Hay que moverse. ¿Y quién es el que más tira letras? ¿O son todos igual? Es un poco trabajo en equipo. ¿Sí? Sí. Sí, mucha química también, ¿no? Entonces, muchas cosas son creación así compartida, ¿viste? Yo estoy todo el día pensando en el día a día, cosas para escribir también, ideas y conceptos, y los voy escribiendo en mi pluma. Sí. ¿Qué fue lo más flashero que salió de un concepto, digamos, de tema que no entró? ¿Corte una barra que no entró? Sí. Claro. Sí, la más... ¿La de los rabia? No. ¿Fue? ¿La de los rabia? Ah, sí, esa es todavía... Esa es media heavy. ¿Sí? Vamos a hacer que entre esa barra. Pero si quedó afuera por algo, Niel, así que no le vamos a darme... No le vamos a decir por la duda, porque quizás tenemos una comisaría acá muy cerca. Sí, capaz. ¿Pero descartan mucho o justo, digamos? No, no descartamos mucho, pero... Porque tampoco que nos recontrapasamos todo el tiempo, ¿no? Pero... Somos bastante respetuosos. Creo que somos bastante respetuosos con lo que decimos. Y bastante cariñosos también. Bien. Sí. Pero... Nada, a veces es que alguno se duela y le decimos a vos, Niel, te volaste, y yo está. Por ahí. Bien. Acá, da un comentario que dice... Mirá. Acá quiero que... Quiero que lo veas vos, mirá. Ah, Niel. Es verdad que estaban en la lista de Epstein. Niel, y nosotros éramos los que manejamos el barco, Niel. Niel, y yo con Didi tengo la mejor. Eso mismo, con Didi... Ah, la mejor con Didi. Sí, la verdad, él te jodas. Yo era pabellón, sí, también. Y para JC también, loco. Estaba bueno, no. El piso estaba medio como que no te podías agarrar bien, te caía, viste, estaba res baladizo, pero la verdad... El piso era el contrario de cuando salés del cine, viste, que está con el pop, que casi que te quedás sin champion, ¿sabes, Niel? Casi te quedás sin champion, el cojo. Ahí, das un paso ahí y se queda pegado, Niel, y la suela, vamos. Y depende. Si es dulce, salado. Y si tenés orificio en los championes, ¿cómo me pasa a mí? Sí. Y cagaste ahí, ya está. Pero, Mano, es un aire acondicionado eso. Está, está... Para el Lolo de a Fútbol 5. Tiene su ventaja, pero... Sí, a Baby Black, pidi y le rompió el orto a Niel. Para eso está en CTI. Para eso está en CTI. Fue con un desgarro ahí todo. Claro, y cuando lo fue a denunciar, chocó. ¿No chocó en serio? Chocó en mi... ¿Se hizo mierda? Sí, se hizo mierda. Estaba yendo por la comisaría y se la reba de dormir. ¿Iba con Chano? ¿Eh? ¿Iba con Chano? No, 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 iba solo. ¿Iba solo? Sí, porque el Chano está bien, viste. Ah, claro. Sí. Bueno, mirá, preguntan. ¿Es verdad que Doble Tonka tiene brotes diaréticos? Diaréticos, o sea, corte gastrointestinal. Claro. Sí, yo tengo unos par de problemas con la mierda, pero todavía estoy yendo al médico ahí. Como para no cagar en vivo y todas esas cosas. ¿Hay cosas que no podés comer, por ejemplo? Estás tomando una banda de probióticos igual. O sea, hay cosas que no puedo comer, pero está... ¿La banana no te hace mal? No, al contrario, la banana, si estás con diarrea, te ayuda. Te ayuda, viste. Por potasio. A mí, ¿qué demás? Además, para evitar los calambres anales también, porque el notazo es bonito. No sé que eran los calambres de las piernas, ¿no? Pero bueno, gracias. O sea, frecuentemente el médico me dice todas las cosas que no puedo comer, pero a mí no me va a decir nadie qué hacer. Entonces, yo me voy y me cago encima. ¿Cuál es? Sí, no, ¿cuál es? Estoy acá con el culo re cagado, ¿cuál es? ¿Alguien me va a decir algo? Ahora estoy cagado, totalmente. Cuando me levante, vamos a ver qué onda. ¿Tienes un baño acá, la iguena? Tranquilo. No frecuento, no frecuento. No frecuento. No frecuento baños, yo no. Hace un sorteo que limpia. No limpia. Pide a Pablo. Pablito, te mandaron al muereco, te digo, compañero. Me preguntan, ¿para la drip hoy? Sí. Si yo no salgo, ñire. ¿Vos no? Vamos a la drip. Nos dieron dos generales y media. Sí. Y bueno, vos quedas después. Y yo... ¿Cosas que pasan? Uh, te dicen, el baño es pajiles. Vale. El baño es pajiles, sí, totalmente. Sí. Mejor usar una taza. Es una construcción sexual. Sí. Es una construcción. ¿Una qué? ¿Sensual? Es una construcción sexual, sí. O sea, te hacen creer que tenés que ir al baño, pero en realidad, tipo, podés hacer fuego al asentado y te arrecadas. Claro. Me encantaría saber, este, historias, digamos, raras, como el tema de Illuminati y cosas así, en la que ustedes crean. Me quiso petear a una vieja. ¿Te quiso qué? ¿Eh? ¿Petear a una vieja? ¡No! ¿Hace cuánto? Hace muy poco, ni... Tipo, viniendo para acá. ¡No! Sí. Y me dijo... Ah, hace muy poco, hace cinco minutos. Sí, sí. Me dijo que era corte amiga de Beyoncé y le tenía que, tipo, traer el pene para que, ¿sabéis? Ah, para que no la mataran, capaz. Para que te quemaran, claro. Mirá si me hacían la de Baby Black. ¿Quién más? Uy, yo sí, Neri, por favor. Ah, igual tengo. Ay, refil, Neri. Ay, refil. Te vas a manchar todo el puso blanco. Solo vos en... Otra vez, ¿no? Ahí. Eh, vinagre, bicarbonato, sodio y queda blanqueado. Sí, sí. Sí, sí. Ayuda a blanquear la sangre eso también, eh. Ojo. Ojo con esos datos. Uy, con la vieja que te... Sí, sí, sí. Deja. Deja, Neri. No, pero, ¿estas se les crean, por ejemplo, fantasmas, iluminatis, cosas así? Yo creo que nosotros somos Illuminati. ¿Soy Illuminatis? Sí. Sí. ¿Por qué? Por lo menos uno de nosotros, Neri. Sí. No nos queda de otro. Al menos uno acá. Está en la mesa redonda, ¿no? ¿Tiene que ser Illuminati o no? Uno más uno. Minimo más. Másónico, algo de eso. Alguna lo veo sentado en una silla amazona. ¿Eh? ¿Masonica? ¿Masonería? ¿Y esa silla por qué? Tiene una espadita al lado. ¿La golpean en el piso? ¿Está bueno eso? ¿Cómo? Sí, yo también. ¿Los masones cuándo? Ah, yo me bogueé, me puse en modo avión yo. La espada, que la golpean en el piso. Ah, bueno. Veo el gesto, ¿no? Y ahí caen 5, 7 enanos. No se mio. Claro. Yo lo interpreto. ¿Y el tema de enanos, cómo es ahí? ¿Enanos? ¿Enanos, cómo es ahí el tema? Creo que no permiten enanos. ¿No estás enterada de eso? ¿En dónde? Me la rebajo. Capaz que para tomar el culo de un enano nomás, pero... Solo para eso. Solo para eso, claro. Estaría bueno, a mí me gustaría tener una espada ahí, llamar a unos enanos, que me ofrejaré en culo para tomar una marca, estaría bueno. Sí, tenemos un par de pichas de una marca, Maison de Les, Amarrián Maison ahí. ¿Dónde, Maison? Un saludito ahí. Un shout-out. Shout-out. Y a Maripipi también. Un shout-out, Swy. Igual, pregunta para acá también. ¿Qué artistas de Uruguay creen que son, creen que podrían ser Illuminati? Para mí, Rada, Ñeri. ¿Rada? Rada para mí es re... Pá, estoy de acuerdo igual, ¿eh? Vos lo ves, tipo, es un gordito simpaticón, pero para mí... Mueve hilos ahí, ¿no? Sí, muy isolado. Estaba en la voz, Ñeri. Claro, Ñeri. No pensás eso. En la voz. Claro. Después se Illuminati. Yo creo que es reptiliano. ¿Sí? Hay un par que son reptiliano. Foco de Pirablanca son reptiliano. Sí. Se le nota en la cara, Ñeri. Y yo no soy. ¿El Pepe Mujica reptiliano? Uh, no sé, ese es más... Más falopero ese, ¿no? Más falopero. Más falopero que reptiliano, te digo. Disculpen, pero están pidiendo Ferchu un saludo a ustedes. Ferchu. Sí, Ferchu. Un saludito a Ferchu. A Ferchu. En el Ferchu. Es mujer, ¿qué consta? Otra enamorada más. Un charau. Hablando de amor. Te amamos a Ferchu. Otra vez, vuelvo a lo mismo. No, porque... No, porque... No, porque... Yo con eso tengo una duda. No, no, pará. Ah, quiero preguntarles, ¿qué es lo primero que se fijan en una mina cuando van a algún lugar o algo? Porque... Que tenga sobrepeso. Bien, me gusta. Pero, claro, no pregunto porque están todas mandando mensajes diciendo... ¿Más sobre 24,9? ¿Cómo? ¿Más sobre 24,9 sobrepeso? Sí. ¿24,9 kilos? Claro. Un poquito eso. Ah, indice de masa. Masa. IMC. El IMC en amarillo mínimo. Sí. Naranjita ahí por allá arriba. Yo lo que pasa es que nosotros cuando vamos a los boliches, como tenemos como cuatro pares de lentes puestos, no vemos una mierda, entonces somos como los ciegos, ¿viste? Que tienen corte intacto ahí, actualizado. 2.0. Entonces es un tema de curvas, ¿no? Sí. Vas a ser un tema de curvas. Sí, sí, está. Bueno, ya está. Sí. Vos le das. Y sí, porque con los lentes no veo nada. Ni el internet es como que... Cuando sacas los lentes y tú... Capaz que... No, no me los saco, entonces es como que... Ya está, sigue. Bien. No ayudaron en nada, porque ahora todas quedaron como en stand-by. Ahora van todas al baile a ver si los encuentran y... Que vayan y pidan un examen de tacto, ¿no? Y listo. Y ya está. Examen de próstata. No, no. También igual. ¿Y vos qué pregunta tenías? Yo tengo una duda, no sé si alguno conoce el gusto este de la máscara Ghostface. ¿Se volverán los pasamontañas en la nueva máscara Ghostface? Ah, porque hay como una cosa de que la gente se... Sí, un fetiche, sí. ¿Voy a ser del College of Duty? ¿Y vos? ¿Se lo muestro? Ah. Es el de la cara toda alargada, ¿no? Está descrito, sí. Lo bueno. Pero no se pasamontañas ustedes. Sí, ojalá que sigo. Vamos a hacer una bandadita con eso. Porque hay un montón de mujeres que están atrás de eso. ¿Sí? Sí, sí. No la tenía esa. Estaría bueno. Depende si se saca la máscara y es lindo, ¿no? Porque no tienen nada que... No, no, no. Es que la idea es que la máscara siempre queda... Claro, va a haber que empezar a hacer filita de chape ahí. Bueno, bien. Qué lindo. Es cuestión de filita de chape, ¿no? Sí. No me gusta la idea. No me gusta la filita. Difícil para chuponear con esa máscara. ¿Y con la de la larga de esa? Con la de ustedes, bueno, tal, es normal. No, pero con la de esa... ¿Qué? Ya sé, ya te di, muchacha, pero bueno, algo, algo. ¿Querés más? Y sí. Yo me paro a coger, dijo la chica de lentes. Para los que no la vieron. Mirá, hay un comentario que dice, mande un saludo al profe de spinning que pone sus temas en las clases. Sí, pasísimo, pasísimo. Ya saben. Te pasamos un saludo. Y ya no, loco. Mirá cómo estoy de la pata, papá. Mirá, mirá. El médico. ¡Eso! Muchas gracias, loco. Pasó unos ejercicios ahí, me dijo, hacete esto, hacete lo otro y ahora estoy re flama, te digo. Te hay que correr una maratón. Una última del lío. Dice, este punto es para churrito. La colorada o la rubia con morocho, sé sincero. ¿Eh? ¿Eh? A mí no me gusta opinar así. Mirá. ¿Yo qué? Yo le digo, ¿con quién? Dice, este punto es para churrito. Las dos. Las dos. Nosotros no opinamos de cuerpos ajenos. Yo no opino, así no opino. Somos personas respetuosas. Si me decís que opino de una persona, está bien, pero no comparo personas, ¿me explico? Bueno, bien. Bueno, somos, me lo parecía, no somos de cuerpos ajenos. Pero en dúo va para ahí, te digo. Yo soy malta. Solo dúo, ¿no? ¿Cuadfil? Sí. Dúo, dúo, dúo cueve, ¿no? Digo, un dos pa' dos, tengo dos amigos más. El cuadro no. El otro día estábamos hablando de dos pa' dos, hablando de dos, ¿te acordás? Que si íbamos retorpes igual. Ay, sigue mal. Si ustedes tienen que elegir un dos pa' dos, ¿a cuál es la de los tres se eligen? ¿Tengo que elegirlos? Ahora. Mejor que dos, son tres. No, capaz que vos... Muchas gracias. ¿Significa una banda? Es encantador ese borrón. Es encantador, ¿no? Como que el rusa, viste, como que de ternura. Viste, ahí está, Añeri. Y bueno, es de blanco también. Ah, gracias. Bueno. Vamos a salir. Mirá que a él no le falta. Es una locura medir un metro noventa y cuatro y te vayan afuera así, pero... Si hay algo que no le falta a Beltón, que son las mujeres, te digo. Bueno, me estaban avisando por ahí que ya nos estamos quedando sin tiempo, así que le dejo a usted el saludo final. Todo lo que quieran anunciar, sub yo. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Maripipi. Gracias por las remeras. Maripipi, un saludo. Muchísimas gracias. Primera Repipi. Las vamos a estar lookeando ahí, en todos lados, viste. Sí. ¿Qué más podemos decir, Añeri? Queremos decir que el 25 vamos a hacer un show en el Live Vera y lo vamos a streamear para todos los mierdas. Que no vayan a ir porque se agotaron las entradas, tipo, en ocho horas. Sí. Y después, el 7, 8 de... El 8, vamos a estar por primera vez en Argentina, en el N-Club. Eso. Todo eso, todo eso que dijo mi compañero. Añeri, dale cruz en el charco, hijos de puta, dale. Buenos Aires, Buenos Aires, 8 de noviembre. Y después, ¿qué más, Añeri? No sé, Añeri, váyanse la concha de su madre. Vamos a hacer un montón de cosas, Añeri. Vamos a vender ropa, vamos a tomar una banda de merca. Ustedes estén atentos, que estamos acá. Nosotros no nos vamos a ir, estamos acá, Añeri, ya saben todos cómo es. Vamos a hacer los mismos malditos de mierda de siempre, ya saben. Hoy me hijo de putas. Y bueno, un saludito para Tabien también. Bueno, gracias. Muchos saludos para Tabien. Gracias. Gracias. Campanita, like, follow, comentarios. Coméntenle que son una chupapija, coméntenle en eso. Activen la campanita. Coméntenle acá al compañero que no se come la banana porque es un hijo de puta. Sí, yo no viniste, yo no te acuerdo. Coméntenle ya. Muchas gracias por ver el programa o, de veras, vamos arriba, mi gente. Bueno, nos vemos hasta el siguiente saludo. Nos vemos. Hasta el siguiente saludo. Hasta el siguiente besito en la cola, Añeri, ya saben. Una vez. Estoy recontraenvastado en un automac, en un automac. Estoy recontraenfierrado aprendiendo a tirar en un automac. Los guachos se toman el tase, los guachos colgando ese doce. Tu taca se mantiene el venza. Lo pisa y me agarraron los cerdos. Cochinos. Cochinos. Maldita ser, mamá. Cochinos. Lo peo dicho. Lo coche de la...